Muy buenos días. Según Onda Norí, vamos a dar inicio a la comisión informativa. En primer lugar, invitación a los concejales, concejales, asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los puntos del orden del día. ¿Hay alguna cuestión al respecto? El segundo es aprobación del acta de fecha 7 de marzo del 2023. ¿Hay alguna cuestión sobre el acta? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Aprobada por unanimidad? Bueno, le voy a dar la palabra a Daniel. Justifican su ausencia, Alberto García Abad, Joana Díaz y Asilio. Gracias, Daniel. El tercer punto del orden del día es información sobre el proyecto de reconstrucción de las piscinas al aire libre en Betiondo. En primer lugar, agradecerle la presencia a Joan Artabe, que es el que ha impulsado y ha desarrollado este proyecto. Agradecer, por supuesto, a los miembros de la oficina técnica, en donde hoy lo que vamos a presentar es precisamente ese proyecto de piscinas descubiertas que en su día ya manifestamos y dijimos que era nuestra intención de presentar, de llevar a efecto y que es el fruto de muchas cuestiones. En primer lugar, en su día, aprovechando una modificación del planeamiento que permite y posibilita que en este espacio deportivo, y traeremos, creo recordar que la semana que viene o dentro de dos, traeremos también el convenio de los apartamentos en alquiler que tenemos y día y pensado poder impulsar y desarrollar, pudimos llevar a cabo una modificación del planeamiento en una parcela deportiva que lo que posibilita es que vamos a tener la posibilidad de poder tener unas piscinas descubiertas, exactamente igual que un aparcamiento, en una zona muy concurrida. Supongo que los que habéis subido los aves a la mañana y domingos a la mañana podréis ver que es un espacio muy concurrido con los diferentes colectivos que en estos momentos practican deporte en estas infraestructuras, que por cierto están muy bien valoradas por parte de los vecinos y vecinas de nuestro municipio y asimismo por parte de los vecinos que vienen de fuera. Y yo creo que es un proyecto deseado, esperado y que además posibilita y que se pueda impulsar y desarrollar como consecuencia también entre otras cosas de la obtención de un suelo público en su día a través de la unidad de ejecución de Betiondo que ha posibilitado en primer lugar que haya un campo de fútbol donde juega en estos momentos el arma de fútbol, que ha permitido también el que tengamos otro campo de fútbol de hierba artificial con pista de atletismo, básicamente donde puede entrenar el club de atletismo, donde pueden desarrollar sus actividades la escuela de pintu, donde pueden llevar a cabo diferentes actividades también el fútbol aficionado, los de AFE, y por tanto yo creo que son unas infraestructuras que se le van a unir, como vamos a presentar en estos momentos, tanto unas piscinas descubiertas que en su día, como ya hemos adelantado, como adelantamos en su día y como ya explicamos en su día, pues viene condicionada evidentemente por la segunda fase de la variante y que por tanto trae esos condicionantes, pero creo que son unas condicionantes que han posibilitado hacer un proyecto que yo creo que va a ser del agrado de todos y todas y que por ello, pues agradecerle a John Artabeck que hoy nos lo va a presentar. Yo realmente no le conocía, pero sé perfectamente que ha impulsado otros muchísimos proyectos también de piscinas y de instalaciones deportivas, sin ir más lejos, Nechevarri también está desarrollando. Nosotros, como la inmensa mayoría de la gente sabe, yo tengo muy buena relación también con Nechevarri en la medida en que estamos dentro de la red de ciudades de la ciencia e innovación, dentro de UDEL y bueno, las referencias que tenemos son positivas y buenas por parte de las diferentes administraciones que han trabajado con John y agradecerle el que haya querido participar en este proyecto de nuestro municipio, que como ya dijimos también, hemos presupuestado las cantidades para que se pueda impulsar y desarrollar, es decir, este no es un proyecto para quedar bien o un proyecto para ver si se hace, lo vamos a hacer. Están presupuestadas las cantidades, hoy traemos el proyecto, evidentemente los proyectos como todo, hoy lo presentamos y puede estar sujeto a variaciones y a cambios, sin duda, para eso lo traemos. Y una vez aprobemos este proyecto, desde luego nuestra intención es iniciar el concurso público abierto para la ejecución de las obras y que estas piscinas sean una realidad lo antes posible. Evidentemente no depende solo de nosotros, hoy supongo que la inmensa mayoría de la gente sabe que buena parte de los concursos públicos que en estos momentos se están llevando a cabo en las administraciones en ocasiones, por no decir, en bastantes ocasiones se están declarando desiertos y se están declarando desiertos, entre otras cosas, como consecuencia del incremento importante del coste de las materias primas, como consecuencia en muchas de las ocasiones también de falta de mano de obra. Y no obstante son condicionantes que evidentemente los tenemos todos los ayuntamientos y todas las administraciones, pero desde luego nuestra intención es iniciar los pliegos, iniciar la ejecución de la obra lo antes posible para que las piscinas sean una realidad lo antes posible. Por tanto, le doy la palabra a John. John, bienvenido. Bueno, buenos días primero a todos. Os voy a presentar el proyecto que hemos planteado para las nuevas piscinas de Betiondo. Entonces, vamos a empezar un poco analizando en un principio el entorno donde nos ubicamos, un poco en qué nos hemos basado para la propuesta tanto técnica como arquitectónica del nuevo proyecto. Entonces, vamos a explicaros un poco, analizar un poco lo que es el entorno del solar donde nos encontramos. Primero, tenemos cinco puntos muy importantes que consideramos para la hora de tener en cuenta la redacción del proyecto, que era el soldamiento de la parcela, las instalaciones existentes, los flucos de movimiento tanto exteriores como dentro de la parcela que va a generar, el trazado de la futura variante de Hermua, ¿vale? Y el estudio geotécnico de la parcela para condicionar un poco técnicamente o constructivamente la solución que hemos adoptado del nuevo vaso de la piscina. Empezaríamos por el tema del soldamiento. Es una parcela que a lo largo de todo el día está... se le proyecta sol, o sea, tanto en inverno como en verano, pero no era... Nuestra intención no era simplemente el hecho de que se pudiese tomar el sol en la parcela durante el verano, sino que esté irradiando el sol durante las máximas horas del día para que ese vaso de la piscina, ese agua, la temperatura de ese agua sea conveniente durante el verano, porque suele ser un problema que, aunque haga bueno, que la temperatura de ese agua esté baja. Entonces, analizamos un poco el posicionamiento de la piscina con la intención de que durante el día tenga las máximas horas de luz o las máximas horas de calentamiento del sol, ¿vale? Entonces, es uno de los factores que se analizó para la propuesta. Otro es las instalaciones existentes. Nosotros actualmente, en la ubicación donde se plantean las nuevas piscinas de Hermua, hay un parque canino, ¿vale?, que lo que pretendemos es modificarlo de ubicación y trasladarlo para liberar ese espacio y esa zona verde para darle uso a lo que sería la nueva instalación deportiva y luego hacernos uso de las instalaciones deportivas que tiene ya actualmente el poliportivo de Betiondo, ¿vale? El poliportivo de Betiondo tiene unas instalaciones tanto de vestuario como de equipamiento que son usos que requerimos para las nuevas piscinas. Entonces, en cumplimiento pues esas necesidades que tenemos, aprovechar esas instalaciones que tiene actualmente. Pues para ello, por ejemplo, esta sería la planta baja de la instalación existente del poliportivo de Betiondo. Tiene 14 vestuarios. Entonces, lo que pretendemos es aprovechar la infraestructura que tenemos, tanto pues de duchas, vestuarios y noros, con el fin de completar los requisitos para el nuevo uso que vamos a terminar, ya que en verano esta instalación hasta ahora venía cerrándose. Lo que es en los meses de agosto se venía cerrando esta instalación. O sea, tenía un uso mucho más reducido, ya que durante el año se utilizaba pues para instalaciones deportivas, como habéis comentado, de fútbol y la pista atletismo. Y durante el verano estaba infrautilizado. Entonces, ya aprovechar la nueva instalación para que le demos un uso mayor a estas instalaciones y que sirva como base para el nuevo equipamiento deportivo, ¿vale? Flujos. La idea es mantener los accesos que tenemos actualmente, ¿vale? Esta sería la instalación deportiva, este teníamos el acceso principal. Entonces, mantener el flujo de entrada, mantener todo lo que sería esta calle, este sería el parque canino, que lo que pretendemos es desplazarlo para liberar esa zona y disponer de la máxima superficie disponible, pegada al equipamiento existente, con el criterio de unificar, ¿vale? De hacer y agrupar todas las instalaciones deportivas en un entorno más reducido. Y luego tendríamos lo que sería el condicionante del trazado de la futura variante. Os voy a explicar, este sería el trazado, ¿vale? Este es el trazado de la futura variante y en este tramo de variante va a ir soterrado. O sea, es un túnel que va a ir por debajo de las instalaciones. Lo que sucede es que tectónicamente o la geotécnica de esta zona no permite que esta parte de la obra se haga un túnel. O sea, no se puede perforar porque no hay roca, sino que hay esa arcilla. Entonces, para la ejecución de este tramo de la variante lo que habría que hacer es excavar en trinchera, esto sería la cabeza de talud, iría bajando y se excava una especie de trinchera. Esa, una vez que se está excavado, se hace el nuevo vial, se hace un túnel y se rellena, ¿vale? Entonces, eso nos condiciona a que el espacio límite de la ubicación de la piscina tendríamos que tener en esta zona que está pegado a las instalaciones deportivas para poder liberar a futuro para poder realizar la infraestructura de la variante. Otro aspecto a tener muy en cuenta a la hora de la ejecución del nuevo proyecto es el estudio geotécnico del terreno que tenemos ahora. Las piscinas son instalaciones que van a albergar agua. No podemos permitir que tengan asientos diferenciales porque lo que hacemos es una renovación de aire que renova por la superficie. Entonces, cualquier asentamiento dificultaría esa renovación de agua. Entonces, hemos hecho un estudio geotécnico de la parcela, concretamente en las ubicaciones donde va a ir la nueva piscina y tenemos que los estratos, hemos hecho ensayos hasta seis metros de profundidad y son arcillas. Entonces, lo que nos condiciona es que vamos a tener que hacer una plataforma, ¿vale? Debajo de la losa de la piscina, un relleno de un metro de profundidad para mejorar la resistencia de ese firme, ¿vale? Es un condicionante técnico o constructivo, ¿vale? De las nuevas piscinas. Bueno, conjuntamente con el IMD hemos establecido un programa de necesidades que establecíamos de las piscinas y tendríamos lo que sería el vaso propiamente a la piscina, la zona verde, equipamientos necesarios, recepción, vestuarios, baños y duchas y un edificio auxiliar. Parte de estas necesidades ya las tenemos cubiertas con el edificio actual. Por ejemplo, la recepción, vestuarios y baños y duchas con el edificio y las instalaciones actuales ya las tendríamos solventadas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es completar las necesidades del resto que tenemos pendiente, ¿vale? Entonces, partiendo ya de estas premisas y estas ideas, hemos seguido ya determinando un poco la solución arquitectónica de lo que es el proyecto. Cosas importantes que hemos tenido en cuenta, o sea, como una es la accesibilidad. Queremos que sea una piscina nueva y que sea totalmente accesible, tanto para gente impedida como para diferentes edades. Es decir, que albergue para la posibilidad de niños pequeños hasta gente de mayor edad. Entonces, que sea un vaso de piscina que integre todas esas soluciones. Luego, otra cosa que tendríamos que tener en cuenta es los riesgos que genera una piscina. En función del diseño de la piscina podemos generar problemas de resbaladicidad, de generar playas de piscina demasiado anchas que puedan generar zonas donde los niños corran, donde generen tropiezos, resbalones. Entonces, hemos intentado minimizar esos espacios perimetrales de la piscina que sean demasiado grandes para evitar que la gente corra, que la gente resbale. Luego, planteamos una piscina que sea lo más diafana posible para que también pueda albergar diferentes actividades. O sea, que no solamente sea lúdica, en un momento dado se pueda hacer natación, se puede hacer diferentes actividades. Entonces, hemos considerado hacer una piscina que sea lo más integrada. Y una parte muy importante era el mantenimiento y conservación. Hay que tener en cuenta que estas instalaciones son instalaciones que se utilizan durante el verano y lo que pretendemos es que los materiales y el sistema constructivo que empleemos requieran poco mantenimiento a lo largo del año, para que sea fácil de mantenimiento tanto medioambientalmente como económicamente. Lo que hemos intentado explicaros en el proyecto, bueno, os vamos a ir explicando un poco la solución arquitectónica, de toda esta reflexión que os he ido explicando, un poco la solución adoptada. Hemos planteado una piscina de un solo vaso. Esta piscina tiene diferentes profundidades. Nace de una cota cero, o sea, esto está enrasado, es totalmente accesible, a cota cero, y va bajando de forma progresiva, con una pendiente del 6% hasta una cota de 1,10. Esto nos permite albergar, en vez de ser un vaso de chapoteo, a las diferentes 30 centímetros de profundidad, es que albergue las diferentes edades de los usuarios. Puede ser desde una cota cero de una lámina de agua de un centímetro hasta 1,10 de profundidad. Y después disponemos lo que sería el resto de la piscina, que bajaría hasta una cota de profundidad de 1,40, y este sería el vaso recreativo, que tiene desde 1,10 a 1,40 de profundidad. La idea es generar unas escaleras accesibles en todo el perímetro, además de tener esa rampa, que es totalmente accesible, con una pendiente sola del 6%, y disponer de unos servicios auxiliares mínimos, de una edificación anexa, para la instalación deportiva. ¿Qué va a ir en esa instalación, en ese edificio auxiliar? Luego lo veremos detenidamente, pero definitivamente dan unos servicios mínimos, unos cambiadores, botiquín y un almacén, para dar un servicio inmediato adentro de la piscina. Paralelamente tendríamos lo que sería un cuarto de instalaciones, que es imprescindible. Ese cuarto de instalaciones va anegado a lo que sería a la piscina, es un anexo, y ya soterrado. Únicamente, visualmente, tendrá estas escaleras de acceso para el tema de mantenimiento. Esta es una zona que está pegada a una zona exterior, para que los trabajos de mantenimiento diario, de limpieza de filtros, adecuación de las instalaciones, sea mucho más cómoda. Paralelamente, generamos un nuevo área de aparcamiento, se ordena, entonces toda esta playa queda a una cota horizontal y, mediante un talud, que sería esta zona verde, que está pintada de diferente color, adaptamos a las nuevas cotas del aparcamiento, de la zona del aparcamiento nuevo. Y la zona de Parque Canino que teníamos en esta zona, que está pegada al parque, bueno, al polioportivo, lo trasladamos justo al otro extremo del parque, unido al futuro corredor verde que se plantea. Esto sería un poco la solución de distribución arquitectónica. Tenemos un vaso, como resultado, nos da un vaso de unos 666 metros cuadrados de vaso de lámina de agua y tenemos un aforo, ¿vale?, de las nuevas instalaciones de 1.121 personas, ¿vale? Ese sería el resultado de la nueva instalación deportiva. Vamos a ir analizando por partes, ahora vamos a analizar lo que es el vaso, un poco más concreto, ¿vale? Voy a pasar un poco por encima para daros una pincelada de todo. Esta sería la zona accesible, totalmente, esto sería a cota cero, toda esta zona aquí estaría a ras de suelo y genera una rampa, ¿vale? Toda esta zona es una rampa que baja hasta la cota de 1.10, que sería señalizada con una baldosa diferente y tendríamos la profundidad máxima del vaso en 1.40 en la zona central, ¿vale? Tenemos cuatro accesos, dos de ellos son totalmente accesibles porque vienen por una zona apavimentada y dispondríamos el edificio anexo que hemos comentado en una zona pegada y adyacente, ¿vale? Esto sería un poco el resumen del planeamiento del vaso de la piscina. Constructivamente os voy a enseñar dos secciones para que veáis gráficamente lo que comentábamos, la pendiente y la accesibilidad de la piscina comenzando desde una cota cero hasta una profundidad de 1.40, de forma que este es el vaso infantil que se va a adaptar a las diferentes edades, nos permite tener profundidades progresivas y así tenemos capacidad para poder adaptarnos a todas las edades de los usuarios. Respecto a la filtración, no me voy a extender mucho, es una parte más técnica, os voy a explicar un poco en qué va a consistir. La filtración, lo que tenemos es principalmente una filtración por hipoclorito, lo que hacemos es generar hipoclorito in situ, mediante un sistema de aportación de sal, electricidad y agua, generamos el hipoclorito en las propias instalaciones, eso conlleva que podamos ser autosuficientes y además somos mucho más energéticamente y ecológicamente somos mucho más eficientes. Es una renovación de agua que se va a establecer de piscina de dos horas, en dos horas renovamos todo el vaso de la piscina, generalmente eso se utiliza para las piscinas de chapoteo, vamos por una mejora del agua, o sea, por una mejora en la calidad del agua y en dos, la instalación está preparada, que en dos horas podamos renovar el 100% del agua, ¿vale? Clorarlo. Constructivamente hablando, ya hemos tocado el tema geotécnico, lo que nos obliga es a hacer una mejora del terreno como os comentaba antes, como os comentaba antes, entonces lo que se plantea es una estructura totalmente de hormigón armado, ¿vale? El vaso va a ser totalmente de hormigón armado y va a ir apoyado sobre esa mejora de terreno que hemos propuesto, ¿vale? A nivel constructivo, lo más significante son las escaleras de acceso, este es el cuarto de instalaciones que tendrá una profundidad mayor y, bueno, constructivamente es un poco el resultado de ese estudio geotécnico y de una solución la más adecuada posible. Anexo a ello tendríamos lo que sería el edificio auxiliar, ¿vale? Es la única edificación que vamos a generar, es un edificio pequeñito, realmente tiene 43 metros útiles, generamos una zona de inodoros, una zona de botiquín y una de baños adaptados y unos cambiadores, ¿vale? Unos mínimos para poder dar uso inmediato dentro de lo que sería la zona verde de la piscina, para que no tengamos que ir hasta las instalaciones interiores de Betiondo y un pequeño almacén con la intención de pues tener todos los en maquinaria de limpieza y de mantenimiento de la piscina antes de la apertura para que estén lo más próximos posible. Nos ha planteado el uso de la instalación de ni un bar, ¿vale? Porque suele ser un problema funcional, más que nada porque es un problema que suele generar que generalmente se suele quedar desierto, esos tipos de instalaciones, entonces lo que hemos fomentado es la instalación de unas máquinas de vending para poder dar un uso o darle un servicio a los propios usuarios de las instalaciones. Lo que es la edificación a nivel estético, hemos intentado integrar dentro de lo que es el conjunto de las piscinas, van a ser muy funcionales, la intención es que sea todo azulejado tanto pavimentos, suelos como paredes con el fin de que sean mucho más fáciles su mantenimiento. El objetivo es que tengamos unas instalaciones con poco mantenimiento y sean eficaces, ¿vale? Entonces este sería un poco el edificio auxiliar que vamos a plantear y ya una vez definido un poco lo que es el vaso de la piscina pasamos a la instalación del aparcamiento que queda anexo. Generamos un aparcamiento de 148 plazas, ¿vale? Que se adapta a la topografía existente, en la piscina queda una cota mayor, ¿vale? Esta cota queda mayor, queda unos dos metros por encima de lo que sería la superficie del asfalto existente, ¿vale? Y lo que disponemos es, hemos hecho un aparcamiento que dispongan calles, por lo menos, porque es una zona que va a haber bastante movimiento de niños y que por lo menos las zonas de circulación son peatonales que quedan registradas. Paralelamente, como último, tendríamos el recinto canino que lo que hacemos es trasladar del sitio existente a la nueva ubicación, trasladaremos el equipamiento existente y nos queda una superficie de 878 metros cuadrados, ¿vale? Es una superficie importante y lo que hacemos es trasladar aquel equipamiento. Y un poco como resumen de lo que sería la intervención, os he preparado dos vistas, pues, pues, aquí veis un poco cómo queda integrado la nueva instalación deportiva con lo que sería el entorno existente, ¿vale? El nivel de acabado estéticamente va a ser todo baldosa, o sea, no vamos a gresites, a materiales más pequeños, sino vamos a formato de baldosa más grande por mantenimiento, mejor vejez y a todos los vasos de piscina exteriores por calidad y por mantenimiento se va a formatos de baldosa más grande y, bueno, esta sería un poco la estética final que estábamos buscando de la instalación deportiva. Os voy a poner otra vista desde el lado contrario para que se viese un poco la zona de la entrada, ¿vale? Y, bueno, pues, esto sería un poco el proyecto, el concepto y la idea de las nuevas instalaciones deportivas. Muchísimas gracias, John. Podríamos entrar en el detalle de cada uno de los aspectos. Nos ha pedido la palabra Javier Novoa. ¿Le hacéis llegar un micrófono, por favor? Hola, buenas. Bueno, muchas cosas me ha respondido, pero… ¿Perdón? ¿Está apagado? Sí, bueno, algunas cosas, sí. Tenía algunas dudas. En primer lugar, ¿para qué las piscinas? Si llevas cinco años vendiéndonos la charca esa como una piscina municipal, ¿qué pasa? Que ya no es una piscina. ¿Qué casualidad que las piscinas se hagan ahora, justo en época electoral? Me parece el electoralismo puro y duro. No sabemos si lo… ¿Me vas a cortar? No sabemos si se va a hacer o no. La idea es que hagas preguntas. Son preguntas. No, estás haciendo aseveraciones, pero bueno, sigue. En tercer lugar, bueno, hablando de… me habéis respondido bastante bien sobre el mantenimiento, porque yo pensaba que las piscinas se podían hacer a lo de los chorros y así mantener aquello habilitado, porque sabéis de sobra que ha habido bastantes denuncias de sanidad, porque no compré la normativa. De hecho, me ha tocado a mí limpiarlas, más de una vez. Y bueno, pues sin más. Ah, otra. Tenemos unas dudas que dijisteis que eran provisionales y no sabemos si van a ser provisionales o son definitivas o alguna parte de las piscinas del terreno se va a cambiar. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Javier. Hola, buenos días. No, en sí el proyecto se ve bonito. Lo que sí que yo me esperaba o creía que igual iba a tener alguna zona de ocio, pues algún tobogán o alguna cosita, no sé, porque al final la gente yo creo que lo que busca es eso también un poquito, pues eso se van un poquito a los chorros o a las piscinas del orrio, porque buscan un poquito de diversión. Yo para mí está bien, pero lo veo un poco sencillito. Gracias, Javier. Julen. Sí, bueno, yo sí que tengo una pregunta, porque es la misma pregunta que hice la última vez que sacamos este tema aquí y todavía no se me ha respondido. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque durante 20, 30 años se ha dicho que lo que impedía la construcción de estas piscinas era que no se había ejecutado la variante sur y ahora se dice que condiciona la obra, pero no la impide. Entonces, hay un cambio evidente entre impedir y condicionar. Gracias. Paul. Valle, bueno, me hacía retor de Serrén. Yo tengo dos preguntas. El vaso de la piscina aparece únicamente un único vaso, no aparecen dos. Por algún motivo en particular, es alguna tendencia nueva que se viene ahora, porque normalmente suele ser zona conflictiva, donde cubre poco, hay mucha gente jugando, gente mayor, que bueno, lo que sea. Y luego has dicho que la idea era que la otra parte, además del lúdico, tuviera otras prestaciones. No sé qué medidas puede tener para cubrir otro tipo de prestaciones que has indicado. O has indicado tú, Chicho. No sé si lo ha dicho él o lo has dicho tú. Por eso que no. Bueno, lo que consideres tú que debas de responder. Sí, las cuestiones técnicas, las otras ya las respondo yo. Sí, venga. Que sepas que lo del vaso sí que inicialmente habíamos planteado una posibilidad incluso de que fueran dos vasos, pero bueno, al final ha quedado en una y ahora nos explica yo. Vale. Bueno, vamos a partir de la idea de los dos vasos, ¿vale? Hay dos conceptos de piscina. Una es lúdica y otra es de chapoteo. La piscina de chapoteo es una piscina infantil, ¿vale? Que son las que suele estar de forma independiente y tiene una lámina de agua de 30 centímetros, ¿vale? Por normativa. Entonces, nosotros el concepto que nos pasaba era que se quedaba pequeña. En el sentido, pasa de una profundidad de 30 centímetros a una profundidad de 1,10. Entonces, ahí hay una determinada edades que se queda en un vacío. Entonces, consideramos que era mucho más interesante generar una piscina que naciese desde una cota cero, o sea, que tuviésemos la posibilidad de tener la zona más infantil integrada con la zona de niños un poco mayores a partir de dos años y que incluso fuese aumentando en profundidad. De esa forma se adapta a las necesidades y alturas de los diferentes usuarios. Entonces, por eso nos interesaba. Luego, respecto a que estén más protegidos, la piscina, las entradas tienen laterales. Y os fijáis, todas las entradas de pediluvios tenemos laterales, ¿vale? Están la entrada 1, 2, 3, 4, tenemos laterales. En esta zona de aquí, que va a ser la zona comprendida para los niños más pequeños que están de cero a dos años, ¿vale? Que la profundidad es la lámina de un centímetro, va bajando hasta un 10, que sería aquí, ¿vale? En la zona de separación. Esta zona queda más protegida, de hecho, esta zona de playa es lo que os comentaba, la hemos hecho más estrecha para que los niños mayores de 6, 7 años no vengan a correr y pasen por la zona de infantil, por la mitad. O sea, está un poco considerada para que ellos tengan otros accesos independientes laterales, ¿vale? Y proteger lo que es la zona más infantil del todo respecto al resto de usuarios. O sea, se van a centrar, o que no estén delimitadas las zonas, se van a centrar los usuarios en diferentes áreas de la piscina, simplemente por las profundidades. No sé si con eso te he contestado. Sí, pero yo creo que dos vasos... No, me preguntan ahora, ¿por qué un vaso y no dos? Como normalmente se suelen ver en todos los sitios, no sé si hay alguna diferencia o no... Integramos porque nos da capacidad, ¿vale? Y más uso, el único, el hecho de tener un solo vaso nos permite ir a una superficie de lámina de 666 metros. O sea, es una lámina de agua muy grande, de piscina. Entonces, el hecho de hacer una única piscina nos da eso, que podamos hacer una piscina más grande, ¿vale? Con mayor capacidad y podemos hacer capacidad para más edades. Porque la piscina infantil, la pequeña, que suele estar separada, suele tener una profundidad de 30 centímetros. Entonces, ahí hay un vacío de edades entre 2 y 6 años que no están ni para meterse en la de 1 o 10 de profundidad ni en la de 30 centímetros. En cambio, con esta solución constructiva conseguimos albergar todas esas edades intermedias, porque tienes una profundidad progresiva. Es por eso, es... Le hemos dado muchas vueltas, ¿eh? O sea, es una solución que está muy meditada. De hecho, inicialmente íbamos con dos vasos y, sin embargo, pues nos han aconsejado que era conveniente esto para, precisamente, no dejar fuera a gente que en un principio la hacha... O sea, perdón, la piscina pequeña se le quedaría pequeña y la piscina grande se le queda grande. Aquí hay expertos en esta materia y, además, no quiero ocultar cuál es el debate que se ha producido, ¿eh? Para que conozcamos todos y, de hecho, estamos dispuestos a escuchar en este sentido. Estamos todavía a tiempo, que tiene que ver precisamente con la profundidad, ¿no? Habéis visto profundidad máxima 1,40, profundidad mínima 1,10. Lo que nos están planteando y lo que nos están diciendo, quiero decir que es un momento todavía en el que se puede estudiar y reestudiar. Luego no vale decir... Podríamos haber pensado. Lo que nos están diciendo los expertos en esta materia es que las tendencias y los últimos proyectos que están viniendo de piscinas descubiertas van con estas medidas. Creo recordar que en el polideportivo Miguel Ángel Blanco también van con estas medidas, sobre todo y fundamentalmente teniendo en cuenta aspectos que creemos que son relevantes e importantes que tienen que ver con lo que hemos contado anteriormente, que tiene que ver con la eficiencia, es decir, el calentamiento del agua, que tiene que ver con la renovación del agua, es mucho menor, que tiene que ver con que el uso de productos químicos es muchísimo menor y que, por tanto, las tendencias que se están usando al respecto llevan a que los proyectos últimamente suelen ser de estas medidas. Pero, ojo, repito, todavía estamos a tiempo. Es un momento en el que lo podemos pensar, pero bueno, esto es lo que nos han planteado y abiertos a escucharlos. ¿Vale? Quería añadir, nosotros lo hemos meditado, o sea, a nivel, hemos hablado con IMD, hemos estado con responsables, o sea, es una, o sea, está muy pensado y meditado el hecho de las profundidades, de los usos, o sea, tiene un porqué, o sea, tiene un porqué. Y luego lo que me decías, comentabas, que creo que las prestaciones, el disponer un vaso más grande en esta zona de aquí, pues nos permite luego poder a futuro hacer otras actividades dirigidas, pues, cursillos, o sea, que esa piscina durante las mañanas también pueda tener otros usos, o sea, un acuallín o tal, o sea, igual actividades que hoy en día las hacéis dentro de las piscinas de invierno, se puedan desarrollar también en la de verano. Entonces, utilizar también esa misma instalación. Por eso el vaso que fuese un poco más polivalente, el vaso del área grande. Yo sí que le pediría, David, ¿me puedes poner el plano de cómo integraríamos esta parcela en lo que es la parcela total? ¿Vale? Poder dar contestación a algunos aspectos que estáis planteando. Lo primero comentarte, lo primero comentarte, Javier, que en principio las piscinas están planteadas y diseñadas para que si en un futuro queremos poner un tobogán podamos hacerlo, ¿vale? O sea, creo que relevante, es importante. Creemos que en este momento lo relevante y lo importante es que haya esas piscinas descubiertas. Estamos hablando de un proyecto todo, cuando estamos hablando de un proyecto todo, es piscinas descubiertas, aparcamiento, zona del Parque Canino, del entorno al millón y medio, ¿o que os recordar? ¿Puede ser, David? ¿Millón y medio era? ¿Millón y medio era, no? En total, aproximadamente. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Millón 430.000? ¿Vale? Pero están acondicionadas para que si en un futuro queremos poner un tobogán lo podamos hacer, ¿vale? O sea, en ese sentido, ningún problema. Respecto a lo que plantea Javier Novoa, decir varias cosas que creo que son relevantes. Lo de Charca lo dices tú. Sí tengo que decir varias cosas que creo que son importantes. Es decir, aquí no hay infraestructuras que sean incompatibles unas con las otras. Es decir, nosotros cuando las piscinas naturales que creemos que son, como todo en la vida, son una solución muy aceptable y, desde luego, también valorada por mucha gente, otra gente igual no lo considera oportuno, pero hay gente que valora muy positivamente la piscina natural que tenemos en estos momentos y no es incompatible con el hecho de que existan unas piscinas descubiertas que ya hacía muchos años planteábamos en el Plan General de la Nación Urbana que este era el lugar idóneo para llevarlas a efecto. Y, de hecho, un aspecto que ha comentado John tiene que ver con el soleamiento. Si precisamente lo hemos planteado aquí era y tenía que ver con ese elemento de soleamiento que ya sabíamos que es no solamente agradable a la ciudadanía, sino que, sobre todo y fundamentalmente, para luego el calentamiento del agua, para mejor aprovechamiento también de lo que es el tema del agua, creíamos que era el sitio idóneo y por eso lo planteamos. No son incompatibles. Pero sí que el tema de charca lo dices tú. En cualquiera de los casos, sí que creo que es conveniente decir, porque ya hemos hablado ya suficientes sobre el asunto, el hecho de que sea una piscina natural, pues, en general, tiene los cross y los inconvenientes que tiene cualquier río. Es decir, que cuando se produce una época o una temporada de muchísima sequía como la que nos ha tocado vivir, por desgraciadamente no se produce la renovación del agua y, en consecuencia, pues, la piscina descubierta, pues, desgraciadamente, o la piscina natural tiene esos inconvenientes. En época de sequía plantea esas dificultades y, desde luego, pues, nosotros desde luego creemos que es un sitio idóneo para seguir manteniéndola y que la gente pueda usarla, pero eso no quita que haya unas piscinas descubiertas. Entonces, nosotros hacía muchísimo tiempo que planteamos la posibilidad de que en el Plan General de Organización Urbana se fijaran aquí las piscinas descubiertas. Respecto a que ha habido bastantes denuncias de sanidad, será porque lo digas tú. Hay las denuncias de sanidad que tengan que ver, las que hay aquí y en todos los sitios, y tienen que ver precisamente con elementos donde, cuando se producen precisamente épocas de calor relevantes e importantes, se producen aquí, en los chorros de agua, de aquí, de Ermoa, y de todos los municipios de Euskadi y de España. Y, claro, cuando se produce esa circunstancia, hay que llevar a cabo un sistema de limpieza, como hay que hacerlo en todos los sitios. Pero eso de que hay bastantes denuncias, será porque lo digas tú. Y te habrá tocado limpiarlo a ti, pues, porque estarías en el Plan de Empleo, que, afortunadamente, en este municipio existe, que permite y posibilita dar empleo a personas que se encuentran, pues, en situación de desempleo. Lo cual creemos que es un buen programa, precisamente, para mejorar la cualificación de aquellas personas que se encuentran desempleadas. Así que, por cierto, vamos a seguir trabajando. Lo referente al tema de provisionalidad, yo creo que, como ya he visto los vídeos manipulados que me ha tocado ver, pues, tengo que decir, porque yo creo que lo dije desde el primer momento y lo sigo aquí manteniendo. Es decir, cuando planteamos de que existe, y lo ha comentado antes John, de que existe en estos momentos una segunda fase de la variante que va a través de una excavación en trinchera, cuando se produzca esa situación, pues, es evidente que va a haber tema de césped que se va a ver condicionado, precisamente, por ese túnel de trinchera. Pero eso no quita que, una vez finalizada la segunda parte de la variante, todo ese espacio se va a ganar y, por tanto, va a seguir siendo césped. Esa es la provisionalidad que, durante muchísimo tiempo, yo, por lo menos, he contado. Y me ha gustado, precisamente, el que hayas planteado el elemento de ver el plano de la segunda fase de la variante, porque nosotros lo que hemos dicho en todo momento es que el vaso de la piscina tiene que estar en ese espacio para que no condicione en un futuro cualquier tipo de instalación que tengamos que llevar a efecto. Pero lo que sí se puede ver afectado, repito, es la zona de césped cuando se ejecute la segunda fase de la variante. A eso le hemos llamado provisionalidad, no a otra cosa. En lo referente al tema de que ha cambiado, creo que lo hemos explicado ya suficientes veces. Es decir, vuelvo a decir y vuelvo a recalcar que creo que es importante decirlo. Estas piscinas surgen como consecuencia de muchos factores. La primera de ellas, fijar en el Plan General de la Nación Urbana un suelo público deportivo donde llevarlas a efecto. Si no, alguien podría haber traído una alternativa y propuesta que yo, desde luego, las únicas que he conocido en su día cuando se planteó esta circunstancia o por lo menos así se lo entendía el portavoz de H. Bildu, no solo para esta infraestructura sino para suelo público, para hacer apartamentos, pues lo que requiere si no se obtiene un suelo público gratuito es tener que adquirirlo. Ya hemos traído aquí en alguna ocasión lo que sería la valoración de un suelo urbano. Pues como vosotros las piscinas, si no se hicieran aquí pues costarían, pues ¿cuánto? ¿Dos millones? ¿Tres millones? ¿Cuatro millones? Sí, sí, es relevante, es importante. Cuando se obtiene este suelo público gratuito que es el de toda esta zona deportiva, que es el del anterior campo de fútbol el del campo de fútbol con la pista de atletismo y este suelo público se obtiene gracias a la unidad de ejecución de Betiendo que vosotros no apoyasteis. Ni vosotros, ni Betiendo, ni H. Bildu. Creo que es relevante y es importante decir. Y cuando uno no apoya una unidad de ejecución no quiere decir que no apoya solamente las viviendas, sino los suelos públicos gratuitos que se obtienen con ello. Y si alguien cree que eso no es el sitio idóneo pues tendrá que plantear otra alternativa de dónde adquirir suelo urbano y a qué precio. Aquí hemos traído una valoración. Precisamente el día que lo trajiste y sacaste a la palestra trajimos otro punto del orden del día que es, que por cierto ya informaremos porque ya se ha producido el juicio en primera instancia, ya se ha producido la primera vista cuando llevamos a cabo una valoración de esos suelos, pues todos sabemos a cuánto se produce esa valoración. Y por tanto, si alguien cree que en lugar de hacerlo aquí hay que hacerlo en otro sitio, tiene que decir que hay que adquirir este suelo y que la adquisición de ese suelo tiene un coste para este municipio, para los vecinos y para las vecinas. Más luego, el millón y medio que supone la construcción de todo esto. Pero primero tendríais que añadir lo que cuesta la adquisición del suelo. Y este suelo se ha obtenido, repito, gracias a la unidad de ejecución de Betiondo que realmente vosotros no apoyasteis. Punto uno. Punto dos. ¿Qué ha cambiado? Lo dijimos en su día. Aquí lo podemos traer en estos momentos. Está en rojo lo que sería la parcela deportiva inicialmente calificada y que posteriormente, como bien sabéis, hemos aprovechado precisamente la aprobación del plan parcial, bueno, la aprobación de los diferentes documentos urbanísticos para el desarrollo de los apartamentos dotacionales que veis ahí, que lo que posibilita es que dos espacios y dos suelos deportivos que anteriormente no estaban unidos, en estos momentos estén unidos, y por tanto aprovechamos las infraestructuras existentes y aprovechamos otro tipo de suelo que inicialmente estaba calificado como aparcamento, etcétera, etcétera. Y por tanto, plantea esa oportunidad y esa posibilidad. Pero tenemos que decir que el desarrollo de este plan parcial de la unidad de ejecución de Betiondo todavía hace poco, cuando quiero recordar, que todavía no hace muchos años, se planteó lo que es la regulación de todo este plan parcial y que vosotros decidisteis y dijisteis lo que os pareció conveniente o no conveniente. Pero el desarrollo de esta unidad de ejecución ha dependido del desarrollo de la unidad de ejecución de Betiondo para la obtención de este suelo público gratuito. Entre otras cosas, eso es lo que ha cambiado, sobre todo y fundamentalmente. Además, evidentemente, de que no vamos a esconder que el impulso, el desarrollo de la segunda fase de la variante, también ha condicionado, porque a nosotros lo que nos hubiera gustado en este proyecto es que en lugar de tener que mirar todas estas cábalas que hemos tenido que ir mirando y todos estos factores y analizar la parcela, pues no haber tenido ningún tipo de inconveniente para poderlo hacer de una manera distinta o diferente. Bueno, lo que hemos hecho es, hemos decidido no esperar más, desde luego tener en cuenta con los elementos que tenemos, plantearlo donde lo hemos planteado, pero en cualquiera de los casos, si alguien considera que podría haber otra alternativa, no la podría haber dicho. Sí creía que era conveniente también, y por eso he pedido que se viera esta parcela, precisamente para que se viera lo que he comentado anteriormente, de lo que supuso la modificación, por cierto, de los elementos urbanísticos, de lo que son los apartamentos dotacionales, que por cierto, creo recordar que lo traeremos bien la semana que viene, dentro de dos, pero aquí se ha acusado, se ha dicho, se ha manifestado, incluso se ha buzoneado por las viviendas del municipio, que esta parcela iba a estar llena de viviendas. Bueno, pues aquí, desde luego, viendo todo esto, podemos decir que desde luego esta parcela no se llena de viviendas. Podemos decir que la superficie destinada a apartamentos en alquiler, que supondrán 100 apartamentos para atender las necesidades de alojamiento de aquellas personas con mayores dificultades, sobre todo y fundamentalmente de personas jóvenes, pues vemos ahí cuál es la distancia, luego vemos que hay una zona verde de 5.000 metros cuadrados, luego hay un parque canino, luego hay un parking de 150 plazas de aparcamento y luego estamos hablando de las piscinas descubiertas con lo que hemos comentado anteriormente, de un vaso y de zonas aljardinadas, de un vaso y de zonas aljardinadas y de un aforo que creo recordar que ronda en torno a 1.200 personas, que es muy semejante, muy parecido, más o menos, al que puede tener en este momento las piscinas descubiertas de Ibar. Por tanto, cuando alguien va y asevera y dice que esta parcela se va a llenar de viviendas, pues lo debería de estar explicando conforme a este plano, que desde luego no asevera eso que se ha dicho. Y creo que es relevante y es importante decirlo. Javier, ¿querías hacer otra pregunta o así? No. Javier, sí. No, me alegra escuchar que has dicho lo del que es posible, que más adelante se pueda hacer el tema del tobogán, pero yo creo que antes de empezar todo esto, igual deberíamos de preguntar a los vecinos verdaderamente qué es lo que quieren, porque yo según he escuchado a la gente, a los vecinos, lo que verdaderamente no quieren es eso. Yo lo que creo que quieren más es una zona de ocio, por lo que yo te he comentado, los toboganes, incluso para los niños, es lo que tengo yo escuchado y entendido. Por eso creo que es mejor preguntar primero a ver qué es verdaderamente lo que quieren, igual que se preguntó por el tema de la carpa de la plaza, que al final se ha hecho esa carpa, pero verdaderamente tampoco es lo que querían. Por eso creo que es mejor preguntar primero. Sí, bueno, a ver, no sé si yo no me explico bien o qué es lo que sucede, pero yo no estoy hablando tanto del terreno. ¿Se votó Izquierda Unida en su día en contra de eso? Hace muchísimos años yo ni pertenecería a la organización ni sería mayor de edad, no lo sé. La cuestión es que en ningún momento estoy debatiendo sobre el terreno, no estoy debatiendo sobre que haya que utilizar otra alternativa. No sé por qué hablas de, hay que hablar de tres millones de euros. No, no, yo no estoy diciendo que se hagan las piscinas en ningún otro sitio. Lo que pasa es que en los últimos diez años se ha dicho que no se podían hacer las piscinas ahí porque iba a pasar la variante y se van a hacer en el mismo sitio donde en los últimos diez años se ha dicho que no se podían hacer y ahora sí se van a hacer. Por lo tanto, algo ha cambiado y no es la aprobación de Betihondo o que el sol sale por el oeste. Gracias, Julen. ¿Paul? Sí, a mí me queda una última duda que es, cuando empiecen las obras de la variante, ahí vamos a tener una trinchera, no sé de cuántos metros de profundidad. No sé si podríamos ver, no sé si podríamos poner la foto encima para ver cuál es la zona que se va a quedar ocupada por la trinchera y de qué manera íbamos a, no sé, va a poder ser compatible el uso de la piscina con todas las obras que pueda haber ahí. Yo entiendo que se extenderán un par de años o tres, porque ahí tiene que haber una cantidad de polvos, ruidos y maquinaria que no sé. Sí, sí. Te comento, la trinchera, o sea, la cabeza de talud va a ser la línea que marcamos en Morao. Entonces, por eso la piscina sí va a tener uso, lo que se verá es disminuido el aforo, porque se limitará la zona verde durante la ejecución de lo que es la trinchera, por decir así, reduciremos o perderemos zona verde que le tenemos. Entonces, sí se verá reducido el aforo existente de la piscina. O sea, habrá que calcular exactamente las superficies verdes que nos quedan y determinar exactamente la superficie que nos va a quedar. Entonces, ese aforo se verá reducido. A ver, yo te pongo el ejemplo. La afección de la piscina, las obras, va a haber. Este verano pasado nosotros hemos ejecutado como dirección de obra las nuevas piscinas de Echevarrí y hemos convivido todo el verano el nuevo vaso de la piscina con el vaso antiguo de la piscina. Entonces, ha sido un verano que hemos tenido que reducir el aforo, es la realidad, pero es que no nos quedaba otra. Entonces, se tendría que hacer así. Gracias. Sí, bueno, luego contesto un poco. Es decir, nosotros no hemos ocultado eso, Paul. Lo hemos dicho desde el principio. Cuando hablábamos de provisionalidad, precisamente, nos estamos refiriendo a esto. Y, evidentemente, cuando se ejecute lo que es la segunda fase de la variante, pues tendremos que analizar, tendremos que estudiar. Lo que se producirá es una reducción del aforo. De eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Pero, bueno, lo demás, tenemos claro ese aspecto, pero creemos que merece la pena hacer y no estar esperando. ¿Vale? ¿Jol? Sí, yo simplemente creo que ahora es el momento de comprobar en la práctica cuáles son las dimensiones del proyecto, las características del proyecto, la oportunidad de preguntarle a una persona capacitada para responder a todas las preguntas técnicas, que tiene experiencia en instalaciones similares, de qué es lo que se va a hacer y con qué características. Y esto es la realidad. Y estoy aquí mirando la foto del folleto que buzoneó Bildu por todas las viviendas y, si pudiéramos suproponerlo ahí, pues estamos hablando, curiosamente, por eso decía el representante de Bildu que él siempre habría pensado en dos vasos, porque en el folleto que se buzoneó aparecen dos vasitos con una valla que lo rodea, donde apenas hay sitio para nada y, desde luego, la realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y, bueno, pues también me llama la atención la intervención del Partido Popular diciendo que cree que eso no es lo que se quiere y que había que preguntar. Pues la realidad es que hay cuestiones que llevamos tantos años, como estaba diciendo Julen, dando por supuestas que lo que serían unas piscinas con unas diez años, llevamos como mínimo, hablando de esto, yo creo que a posteriori se podrá este proyecto completar, añadir, pero en todo caso se ha hablado de unas piscinas al aire libre. Ahora, no sé, yo creo que no tiene ningún sentido abrir un proceso participativo o algún tipo de referéndum para preguntarle a la gente qué es lo que quiere, porque seguramente si participan diez mil personas, pues habría diez propuestas distintas, o diez mil, ¿verdad?, a lo que es lo que cada uno quiere. Esto es algo que yo creo que se adapta a la petición genérica de muchas personas, concreta, se ha mencionado que hay cuestiones que todavía serían susceptibles de poder concretarse la profundidad de los vasos, por ejemplo, o del vaso, y que hay algunas cuestiones que a futuro se podrán ir completando. Pero lo que se va a hacer es esto, es esto lo que se va a hacer. No hay provisionalidad, no hay unas piscinas ridículas pegadas a viviendas, la distancia que hay es la que vemos ahí, eso es objetivo y se puede medir. Yo es que, fíjate que yo podría llegar a entender que pudiera haber una consulta si en realidad estuviéramos dando a elegir entre una cosa y la contraria. Bueno, es que yo no sé si igual los que nos explicamos mal somos los demás. Lo que estamos diciendo es que va a haber unas piscinas descubiertas, pero realmente si estamos planteando este proyecto no es porque va a quedar bien ni nada por el estilo, sino precisamente porque es una demanda por parte de la ciudadanía. Y podría entender que hubiera un proceso participativo si en realidad estuviéramos diciendo no, no, pero lo del tobogán no cabe la posibilidad. Ya estamos diciendo que estas piscinas ya las estamos diseñando para que si en un futuro se quede poner un tobogán, se pueda poner. Es decir, podría entender que alguien dijera no, no, es que son unas piscinas o bien piscinas con tobogán. No, no, es que existe la posibilidad, va a existir la posibilidad en el futuro de poderlo hacer. Pero por cierto, también sabemos lo que cuesta un tobogán, para que lo seamos todos, son 250.000 euros aproximadamente. Yo, en fin, como no soy experto en toboganes, pues también tengo que ponerlo encima de la mesa lo que cuesta. Pero repito, no cuento, no digo esto para decir no lo vamos a hacer. Digo, ya en el diseño está contemplada la posibilidad de poderlo hacer y si se tiene que poner en un futuro, se pondrá. Pero creo que plantear esto en términos de consulta a la ciudadanía, pues me parece sorprendente, como me parece sorprendente, además de muy equivocado, decir que hemos puesto una carpa que es lo que no quería la gente. Pues supongo que estarías pendiente o presente cuando se hizo el proceso participativo y salió lo que ha salido. Donde se dio a elegir entre dos opciones y de entre las opciones concretas salió esta. Yo ya sé que hay gente que no le gustaría, que no le gusta, perfecto. Pero eso de la gente, la gente, vamos a empezar a entender también de qué es esto de la gente. Porque la gente, como todo, hay gente que nos ha elegido a nosotros, hay gente que ha elegido a JPNV, hay gente que ha elegido al Partido Popular, hay gente que elige a Unidas Podemos, hay gente que elige a Chevildu. Mucho cuidado con eso de usar que la gente, como si fueran los nuestros, la gente. No, no. Vivimos en una sociedad afortunadísimamente plural y diversa, en donde la gente, pues unos piensan en una cosa y otros piensan en otra. Pero que desde luego en estos mismos instantes tengo muy claro que la ciudadanía de Erma quiere unas piscinas, pues me parece como muy evidente. Y que además no condiciona. Estoy diciendo que si en un futuro quisiéramos poner un tobogán, lo podemos poner. Ya sé lo que me quieres decir, Julen, sobre el terreno, pero sobre el terreno es muy relevante y es muy importante. Es donde van ancladas las piscinas. Y obtener, repito, un suelo público gratuito es muy relevante y es muy importante. Y digo, podría no haberse hecho aquí, podría haberse hecho en otro sitio. Que se planteen las alternativas. Pero tengo que decir que si estamos hablando de una parcela, creo recordar que en su totalidad de 4.000 metros, ¿cuánto era en total? 4.200, pues hay que decir lo que cuesta haber adquirido ese suelo. Porque si no se plantea aquí, a través de la unidad de ejecución de 28, creo que es relevante y es importante. Y creo recordar, ahora mismo no tengo aquí el dato, pero todavía las ordenanzas de esta unidad de ejecución, si no recuerdo mal, que recuerda que era en 2018 o 2019. Joder, pues no va a tener nada que ver. Claro que tiene que ver. Tiene que ver porque, entre otras cosas, plantea diferentes elementos concretos y específicos al respecto. Más luego las modificaciones de planeamiento que hemos hecho. Y, por cierto, aquí la propuesta la ha traído el equipo de gobierno. La he traído yo. Yo ya sé que luego dijimos, no, no, yo ya había pensado esto. Pero aquí la alternativa y la propuesta la trajo este equipo de gobierno y este alcalde. Sí, claro, es mi trabajo, pero podría ser el tuyo también. Es decir, si tú me dices realmente que en un momento determinado tú tenías otra alternativa, haberla traído. Bien, bien, vale. Pues te estoy contestando, te estoy diciendo realmente por qué no se ha hecho antes. Te estoy diciendo, además, que se ha producido una modificación de planeamiento de esa parcela recientemente, en lo referente al tema de los apartamentos en alquiler, que ha posibilitado todo esto y que yo no oculto que a mí qué me hubiera gustado. Que en lugar de tener que estar aquí con una escuadra y un cartabón intentando integrar los vasos para que realmente no supieran ningún problema, pues aquí lo mismo lo vemos. Pues que lo hubiéramos puesto en una zona más centrada o quizás no estar tan condicionados y tener que hacerlo como lo hemos tenido que hacer. Pues eso es lo que nos hubiera gustado. Pero en vista de que realmente la segunda fase de la variante, pues vista que se va a retrasar todavía más, pues creemos que no merece la pena seguir retrasado, seguir retrasándolo. Y por eso creemos que es conveniente hacerlo, independientemente de que sabemos que en el momento de la obra de la variante se va a producir ese acortamiento de aforos, muy probablemente, y que va a haber que jugar con ese aspecto que, por cierto, para que sepamos de plazos, es que te he oído antes lo de dos o tres años. Nosotros, de hecho, en la proposición no de norma que hemos planteado en Juntas de Vizcaya, en referencia al tema de la variante, si ponemos fechas, las hemos puesto no porque no las hayamos inventado, sino precisamente porque en el primer proyecto, en el proyecto que se adjunta a este ayuntamiento referente a la segunda fase de la variante, viene más o menos, esto no quiere decir que, como he dicho antes, que se pueda declarar desierto el concurso, o que se pueda retrasar porque se ha producido, no se sabe qué problema, todas las obras pasan, pero más o menos lo que lleva la ejecución de la fase de Urtilla y de Goitondo sabemos más o menos. Bueno, pues de lo que sería toda la ejecución de la fase de Goitondo, solo estaríamos hablando de la parte de la trinchera que llevaría a cabo este túnel, que desde luego no van a ser los dos o tres años, para que sepamos todos también, y que evidentemente cuando llegue el momento tendríamos que hablar con la Diputación Foral de Vizcaya de qué manera suponga el menor problema posible. Se me ocurre en estos momentos, quizás, ¿por qué no? Intentar ver en la medida de lo posible que no afecte en el periodo estival o que afecte lo menos posible. Entonces, las cosas también se hablan cuando toca. Pero no son dos o tres años, sino que dos o tres años, en mi opinión, sería todo Urtilla y Goitondo ejecutado en su totalidad. Todo. Por tanto, esto sería bastante menos. Y este es el proyecto que, repito, está abierto. Os estoy diciendo en estos mismos instantes cuál ha sido uno de los elementos relevantes, que todavía estamos abiertos a que si nos decís que esto no lo veis, nosotros os vamos a traer, es nuestro compromiso, los últimos proyectos que sobre esta fase hay en elementos que tienen que ver con la profundidad. En Eibar me están trasladando también que esta es la profundidad de 1,40. Quiero recordar que en las piscinas del Polideportivo son también de 1,40, pero no obstante, lo hacemos y lo valoramos. Pero sí creo que es importante que sepamos todos que si esta es la profundidad, es precisamente para disminuir también y que tiene que ver con la eficiencia energética. Menos superficie de agua a calentar, menos superficie de agua a renovar, menos productos químicos. Creemos, por lo que nos están diciendo, que con una profundidad de 1,10 es suficiente para nadar. Bueno, creemos que todos estos aspectos, pero repito, es un momento todavía, sí, a ti te quedaría mucho más abajo. Depende, evidentemente, luego de las alturas de cada cual. Eso es evidente igual que a Dani, ¿no? No, no, ha salido antes, además, el tema. Entonces, pero que quiero decirlo con el corazón en la mano. Es decir, que todavía estamos a tiempo ahora mismo de que si realmente veis que pueda ser un inconveniente, desde luego, de plantearlo y de hacerlo, ¿no? Y que en cualquiera de los casos, creo que hay que agradecer a John porque hemos tenido en cuenta muchos aspectos que hoy los hemos visto. Es decir, que tienen que ver con la eficiencia energética, como lo hemos visto, no solamente por el solamiento, sino por la lámina de agua que habría que calefactar, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo por el mantenimiento en las calidades y en los materiales que también creemos que es importante también de cara a lo que es el mantenimiento y que supone, no solo, como decía él, un coste económico, sino que es también un coste medioambiental y que tiene en cuenta algo que ya dijimos también en la presentación, antes incluso del inicio del proyecto, que también lo teníamos que valorar y que creo que es importante y que es uno de los aspectos que a mí también me llevo bastante tiempo, es conjugar el hecho con las infraestructuras ya existentes. Es decir, no hacer infraestructuras nuevas o añadidas, sino aprovecharlas ya existentes, es decir, los vestuarios ya existentes, la zona de accesos ya existentes, y por tanto, todo esto ha requerido un estudio previo que John ha terminado concretando en negro sobre blanco, pero que ya previamente con la oficina técnica, con la oficina de urbanismo y con el IMD, pues habíamos estado trabajando precisamente para convertir este proyecto en una realidad que, repito, nos hubiera gustado no estar tan acogotados ni estar mirando al milímetro la escuadra y el cartabón que hace que al final el proyecto sea más complicado de poderlo hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos sacado un proyecto que yo creo que es bonito y que va a ser al final en beneficio para todos los ciudadanos occidentales. Por tanto, muchísimas gracias, John. No obstante, repito, estamos todavía a tiempo para hacer modificaciones. Luego ya no... Bueno, luego hay modificaciones que se pueden hacer, pero, por ejemplo, la profundidad y todo lo demás, pues es el momento, ¿vale? Muchas gracias, John. El siguiente punto del orden del día, como ya quedamos la vez anterior y planteamos, trajimos la memoria 2022 de la unidad administrativa... Perdón, estoy en la Junta de Gobierno. Bueno, eso es. Presentación de la memoria de actividad de Servicios Sociales y Salud 2022. Creo que era relevante e importante, al menos, el decir que hicimos una primera parte y ahora pasamos a una segunda parte. ¿Ibais a intervenir? ¿Hol? ¿Vais a intervenir? Sí, sí, sí. Gracias. Un par de minutos simplemente para introducir la intervención de la directora de Servicios Sociales, Merche González, aunque luego también va a intervenir Chimi en la parte que hace referencia... No, perdón. No, no. Perdón. Perdón. Una introducción simplemente para decir que la presentación de la memoria empezó hace quince días. Hoy siguen detallándose los aspectos concretos del año pasado. Como siempre, pues Merche va a ser muy profusa en los datos. Y yo simplemente, por añadir un par de detalles, decir que hay un detalle muy importante en lo relativo a los costes y a, sobre todo, las partes destinadas a las ayudas económicas el año 2022, que para el año 2023, pues nos han llevado a las personas que somos responsables de los servicios sociales a no limitar las cantidades que se establecen anualmente por parte del Gobierno vasco en las distintas partidas de las ayudas de emergencia social. Hermoa y otros ayuntamientos, tradicionalmente, hemos limitado los máximos establecidos por el Gobierno vasco para poder llegar a más gente. Los últimos años, el descenso de solicitantes, afortunadamente, es evidente, pero al mismo tiempo ha habido una mayor aportación económica por parte del Gobierno vasco, lo que nos llevó en el año 2022 a ampliar en determinados apartados las cantidades destinadas a ayudas de emergencia social. Con lo cual, este año, previendo que también es posible que haya cantidades adicionales por parte del Gobierno vasco destinadas a las ayudas de emergencia social, lo que hemos decidido es llevar las partidas hasta el máximo que la ley permite. Si vemos los datos los datos de los tres últimos años es una decisión lógica y nos va a llevar a poder, desde el principio, aportar más cantidades a las familias que lo necesiten y, al mismo tiempo, reducir en parte el trabajo administrativo que las ayudas de emergencia social generan. Y un último apunte, antes de esta comisión en la Junta de Gobierno, pues Merche nos ha trasladado que, aprovechando la circunstancia de que se va a hablar de la memoria de servicios sociales, pues ella quisiera hacer alguna mención a la profesionalidad de estos servicios y lo que ella, con la experiencia de treinta y no sé cuantos años, creo que puede aportar, pues quiere poner en valor unos servicios sociales. Treinta y seis. Treinta y seis, me está chivando. Pero tengo que contar. Aunque ella tiene muchos menos. Pues sí que nos ha preguntado a la alcalde y a mí a ver qué nos parecería, que ella pudiera, además de tener unos datos, pues poner en valor ese servicio que se está dando y ese trabajo que se está haciendo por parte de los profesionales. Y bueno, pues creo que al margen de esta memoria, pues ella va a hacer una pequeña intervención en ese sentido. Bueno, Egunón Berriro. He puesto esta diapositiva simplemente para recordar los programas que hemos visto ya en la anterior sesión y los que vamos a ver hoy. En la anterior sesión hemos visto el programa de inclusión social, no, perdón, Servicio para la Autonomía Personal y Cuidado de Personas, el servicio de atención diurna a personas mayores. Y hoy vamos a centrar más la atención en Servicio para la Autonomía, perdón, Servicio de Inclusión Social, Plan de Intervención Socieducativa y además, recordaros que junto a los servicios sociales tenemos asignadas las, atribuidas las funciones de salud y vamos a ver también la memoria de salud para lo cual también contamos con el concejal. Siempre se queda aquí un poco, Ricardo, lo de salud se queda un poco absorbido por el gran peso de servicios sociales, pero bueno, quería que tuvierais en cuenta que lo vamos a ver también. Esperad, porque me quedé en la anterior. Sí, pero aquí como no está, aquí, vale. Bueno, el servicio de inclusión social y ayudas económicas principalmente, ya sabéis, son los programas de ayudas económicas, además de algún otro servicio que os comento. Los objetivos principales, el objetivo fundamental, favorecer la inclusión de las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad mediante el trabajo coordinado entre los servicios sociales y de empleo, los servicios de vivienda y el sistema judicial. Es decir, habitualmente estamos más acostumbradas a escuchar nuestra relación con los servicios de empleo, pero no es menos cierto que en los últimos años nuestra vinculación y colaboración y coordinación con los servicios, sobre todo, de vivienda de gobierno vasco es cada día más frecuente al extremo de que tenemos un servicio que hace poco, creo que fue en el 2021 se informe, pues para atajar lo que llamamos la exclusión residencial. Y también el sistema judicial, pues no solo por lo que ya se conoce o es más conocido como es la atención a mujeres víctimas de violencia de género, también el tema de los desahucios que también es una realidad muy presente en el día a día de los servicios sociales. Hay dos programas básicos, que es el programa contra la exclusión residencial de las personas y familias vulnerables y gestión de los programas de ayudas económicos y como no podría ser de otra manera, está bastante vinculado. Ahí en su día, esta es parte de la memoria de gestión, establecimos estos dos indicadores pues para ver un poquito la evolución y los resultados que os propongo son los que veis aquí. Ha habido un incremento en el número de personas beneficiarias de ayudas económicas que han participado en los planes de empleo. Este era uno de los objetivos que se perseguía con la fusión de los servicios sociales y de los servicios de empleo y tengo que decir que se haya podido entender mejor o peor a día de hoy incluso yo misma pude albergar alguna duda que le trasladé al alcalde en su momento pero hoy en día puedo decir que fue una decisión muy acertada y que nos ha permitido trabajar muy estrechamente ambos servicios. Bueno, pues en el programa Alpes ya sabéis el programa de empleo de la Anvide ha habido 11 personas trabajadoras 11 personas contratadas una persona ha sido perfectora de RGI en el proyecto de inclusión sociolaboral todas las personas beneficiarias han sido o de RGI o del ingreso mínimo vital y después en el año 2022 se ha apreciado una disminución de los expedientes de desahucio que nos han trasladado desde los juzgados hemos tenido que hacer solo un informe de vulnerabilidad de un hombre en concreto esta tendencia no se va a mantener en el 2023 ya os aviso porque ya llevamos más en lo que llevamos de año en cuanto a los bueno siempre os facilitamos unos pequeños datos de contexto porque los servicios de atención a personas en riesgo de exclusión o necesidades de inclusión están muy asociados incluso los datos que os ha anticipado el concejal están muy asociados a la evolución del empleo en el municipio en la medida en que el empleo ha mejorado ostensiblemente nuestro municipio pues las necesidades las demandas de la población de determinados servicios sociales pues han disminuido ese es un poco el sentido que le queremos trasladar a esta a lo que llamamos los datos de contexto ahora mismo en el año 22 en diciembre del 22 el índice del desempleo era del 10,54% de hecho en algunos programas por ejemplo de garantía juvenil no hemos podido concurrir porque estábamos por debajo de la tasa del 12 que es la que marca la que es la que marca la 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 vida para poder desarrollar esos programas bueno como veis el total de personas beneficiarias de RGI han sido de 552 ha habido 552 personas para 321 titulares expedientes que llamamos es decir que hay algunos titulares que son unipersonales unidades de convivencia de un único miembro pero la mayoría son de familias de dos tres o más miembros por eso hay una diferencia entre titulares y personas beneficiarias las mujeres titulares han sido 148 y los hombres titulares de 173 y ahí un gráfico que viene a recoger un poco la evolución en los últimos años la cuantía total de las RGI que se han distribuido en nuestro municipio en el año 22 ya sabéis que es un programa de la ley de rentas de garantías rentas mínimas y rentas de garantías establece una competencia del gobierno vasco y esta es la cantidad total que se ha distribuido durante el año 2000 hay un error no es diciembre de 2020 es diciembre de 2022 es de esa cantidad en cuanto a no sé si tenemos el dato de no creo que no no tenemos el dato desagregado por los ingresos mínimos vital no le tenemos la PCV es renta de garantías de ingresos más complemento de vivienda prestación por complemento de vivienda bueno en cuanto al servicio de programas de ayudas económicas las AES bueno el total de ayudas que se han solicitado durante el 2022 ha sido de 338 el número total de familias beneficiarios 233 y número de familias con más de una ayuda es decir familias que además de por ejemplo el concepto de arrendamiento se ha beneficiado de necesidades primarias han sido 87 el resto bueno pues se ha distribuido como veis como toda la vida como siempre el tema de vivienda los conceptos que se refieren a la vivienda tanto al arrendamiento como al mantenimiento son y al hipotecario son los más los que se llevan una mayor parte de las ayudas económicas y después las necesidades primarias que es otro bloque importante de las ayudas que es mucho más genérico es como un pequeño cajón desastre en el que se cubren necesidades pues desde alimentación a vestido a gastos de todo tipo pero insisto en que como veis en alquiler de vivienda ha habido 72 ayudas en hipotecario 29 en mantenimiento de vivienda 94 en mobiliario y electrodomésticos 18 reparación e instalaciones 2 necesidades primarias 75 no hemos atendido ninguna de endeudamiento previo y esa una anecdótica de otros que desconozco exactamente a que a que concepto se ascribe el total de el importe total de las ayudas ha sido de 323.134 con 65 y como decía el hall al comienzo de la presentación este año se ha dado la la coyuntura de que cuando menos demandas de ayudas económicas hemos recibido ha sido el año que hemos recibido más ayudas de gobierno vasco hemos recibido inicialmente bueno luego lo voy a lo voy a comentar pero inicialmente hubo una cantidad de 266 que se han ido incrementando en función sobre todo en función de los datos de la subida de la inflación sobre todo derivado de ese desgasto energético luego os puedo os voy a dar como se han producido esas 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 dotaciones del gobierno vasco como os decía bueno mayoritariamente mayoritariamente las las solicitudes son atendidas favorablemente porque también hay un trabajo previo por parte sobre todo del servicio de aviapunto como sabéis los expedientes de solicitud se presentan en aviapunto y las compañeras de aviapunto hacen una primera fase de información y también de una manera pues cada vez con un criterio más más estricto pues ya recogen aquellas que van a tener que van a ser acogidas favorablemente entonces por eso es por lo que tenemos unos datos muy similares entre las que se solicitan y las que se se conceden y si si eso es verdad que en los últimos años hemos sido un poco pioneras porque hasta no hace mucho los servicios sociales el registro había un registro específico de solicitudes en servicios sociales y desde hace unos años se está prestando desde aviapunto con éxito o sea es a mí me parece mucho más normalizador pero además de eso es que pues bueno nos permite una descarga de trabajo administrativo sobre la tarea de las trabajadoras sociales que ejercen otro tipo de funciones bueno en este caso insisto son unos datos también sobre evolución en los últimos años como decía también Hall pues hemos detectado como en el año 22 ha habido un descenso importante de las solicitudes y también de las de los importes de distribuidos y que lejos de 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 disgustarnos nos tiene que nos tiene que que congratular porque es fruto de que la situación económica general no es tan mala los servicios sociales tenemos además de repartir ayudas económicas tenemos otras finalidades y esto a nosotros siempre nos que no tengamos un incremento de la demanda nos nos viene muy bien ahí veis también bueno pues lo mismo un poco como ha ido la evolución de las aportaciones desde el 18 al 22 cada vez ha sido la aportación de la del gobierno mayor y el ayuntamiento por primera vez en el año 2022 por primera vez no ha tenido que por primera vez en el 22 y no sé qué va a pasar en el 23 pero nuestras lo que nos llega es que la intención del gobierno es de seguir aportando más recursos a las ayudas a las AES es cierto que está a punto de promulgarse la revisión de la ley de garantía y veremos a ver qué pasa con las con las AES pero podría darse un escenario en el que estas ayudas que son competencia de gobierno vasco no requirieran de aportación municipal en el futuro entonces bueno como si puede servir un poco la explicación supongo que todos sabemos que en su día todo esto se fijó en la Lile la ley de instituciones municipales y los alcaldes y alcaldesas por cierto de diferente signo político de todos los signos políticos pues una de las enormes preocupaciones que todos albergamos es que como todos me imagino que tendremos interiorizado cada vez la cartera de servicios se va a ir incrementando el número de personas y que por tanto si no se produce una serie de aportes de recursos económicos cada vez más importantes por parte del gobierno vasco pues los ayuntamientos nos vamos a encontrar con dificultades y por tanto pues responde un poco a todo este a todo este criterio de hecho los aportes estos extraordinarios que se hacen a año vencido proceden de la Lile efectivamente de los acuerdos adoptados en la ley bueno como veis también la media de las ayudas pues ha ido incrementándose con alguna fluctuación del 21 al 22 pero bueno viene siendo bastante estable en cuanto a las ayudas amis las conocidas como amis las ayudas municipales de inclusión social pues que son complementarias a las a las a las aes desde los servicios sociales tenemos muy claro que el derecho que las aes están recogidas por derecho y que en la medida de lo posible la población debe acogerse a las aes y utilizamos estas ayudas municipales para cuando por cuestiones de cumplimiento de requisitos pues hay algunas familias que se queden fuera de las aes pues por generalmente por el periodo de empadronamiento mínimo exigido entonces sí que es una partida que dotamos económicamente para en previsión de que pueda ser necesaria pero afortunadamente también la mayoría de las situaciones que se nos presentan son susceptibles de percibir aes y en consecuencia no no hacemos uso de las amis no es menos cierto que los años en los que ha habido necesidad de acopio de recursos por parte del ayuntamiento son dos partidas que se han vinculado y hemos tirado de ella como si fueran aes en el año 2022 ya veis que bueno se repiten también un poco los mismos conceptos que en las que en las aes y también la misma mayoritariamente es la vivienda la que bueno la que genera más demanda así como las necesidades primarias en total en el año 2022 se han distribuido 15.229 euros en la evolución comparativa bueno pues también veis un poco año por año pues excepto el 2019 que hubo un repunte como veis de 54 solicitudes después ha ido bajando porque ha habido este decrecimiento porque el gobierno vasco modificó la orden aes la orden que regula las aes y incrementó los periodos en los que una familia podía acogerse para el crédito hipotecario y esto repercutió ostensiblemente en las aes en las amis perdón hasta entonces hasta el 18 17 18 sólo se podían acoger durante creo que eran 22 meses consecutivos y a partir de ese momento cinco años una familia puede beneficiarse del crédito hipotecario durante un periodo de cinco años esto también nos ayudó mucho en la distribución de las ayudas del plan de del plan de quiebra contra la quiebra más un poco más de revisión gráfica de lo que de cómo ha evolucionado las aes las amis perdón y el el plan integral de familias en riesgo de quiebra que está muy vinculado a las aes sobre todo a las aes porque este que os he que os he referido el que el periodo de solicitud de aes pasara de 22 meses a cinco años ha dado acogido a un montón de las familias que antes atendíamos a través de este plan integral que es de carácter absolutamente municipal y que fue bueno se implementó en el año 2000 en enero del 2013 para dar respuesta a la crisis que se produjo en las familias en el año en la anterior crisis del 2008 2009 el número de familias acogidas a este programa en el 2022 es de seis la inscripción al programa es técnica es por prescripción del equipo técnico cuando concurre una serie de circunstancias no es no es algo que venga determinado porque bueno está en función de como os digo de que es un programa local el gasto total que se supuso este programa es de 12.539 hubo un crédito hipotecario mantenimiento otra ayuda para mantenimiento de vivienda no hubo endeudamiento previo que es otra de las ayudas que teníamos otra de los conceptos que teníamos que atender en anteriores ocasiones 3.300 de necesidades primarias y 5.448 de alquiler de vivienda como sabéis principalmente este plan va dirigido a aquellas familias que se ven empobrecidas de manera de manera insospechada de manera brusca que no es tanto que no tienen recursos sino que los recursos son insuficientes pues porque se han producido una serie de circunstancias generalmente quedan fuera de los programas de ayudas como AES y bueno pues lo que hemos hecho es intentar acompañar un proceso de normalización a través de este plan dentro de los de los servicios de atención o programas de atención a las familias personas en riesgo de excursión está el banco de alimentos que como sabéis lo prestamos a través de un convenio con la Cruz Roja en el año 2022 se han beneficiado un total de 108 UCIs unidades familiares con 218 personas beneficiarias el número de personas beneficiarias menores ha sido de 7 y el número en el caso ah perdón en el banco de alimentos después en campaña de entrega de material escolar se ha atendido a 7 menores y la campaña de entrega de juguetes de navidad 33 ambos están asociados al banco de alimentos tienen la misma estructura es decir se prescribe por parte de los servicios sociales que se les facilita a Cruz Roja la relación de personas beneficiarias y Cruz Roja lo que hace es hacer esa distribución tanto de alimentos como de material escolar o juguetes también ha tenido como veis una evolución dispar desde el año 17 que tenemos que tenemos recogidos datos y bueno del banco de alimentos comentaros que tiene un carácter eminentemente asistencial que es complementario de los programas complementarios que progresivamente en los equipos de servicios sociales nos estamos planteando como darle una vuelta para eliminar esas aristas tan asistencialistas y que quizá en un periodo no muy largo venimos con alguna propuesta porque incluso los propios bancos de alimentos matrices pues también se están planteando la continuidad cada vez que nos planteamos si es el momento de eliminar el programa pues nos viene un repunte y entonces nos nos aconseja parar un poco y seguir manteniendolo pero bueno no es un no es un programa básico tampoco de los servicios sociales perdón que he ido para atrás como veis el banco de alimentos además nos sirve de plataforma para hacer otro tipo de atenciones más generales o más específicas por ejemplo en febrero reparto de mascarillas durante todo el año 20 y 21 estuvimos haciendo reparto de mascarillas a las familias que tenían mayores dificultades para adquirirlas en junio la recogida de los alimentos procedentes de la comunidad europea en julio se han distribuido a través de un programa de Cruz Roja el de Cruz Roja responde vales de compra sobre todo para productos frescos en agosto lo mismo en septiembre la campaña de material escolar en octubre de nuevo los alimentos procedentes de la de la comisión europea y en octubre la recogida de fea que ahora mismo no recuerdo ah claro es que son dos veces al año eso eso y en octubre también la asociación de lucha contra el cáncer hizo una colaboración con la entrega de manzanas para las familias del banco de alimentos en noviembre recibimos la donación de Escola Barri una recogida que hace en la feria de San Martín de nuevo el programa Cruz Roja responde con vales de compra para productos frescos y una charla con alumnado de primero y segundo de San Pelayo pues para promocionar a petición del colegio para promocionar el programa y en diciembre la tradicional campaña de juguete que ha variado en vez de hacer la entrega física del juguete se hace a través de vale de compra Cruz Roja tiene un programa de pobreza energética y los datos del año 22 también es por prescripción bueno Cruz Roja tiene sus propios métodos de captación de personas usuarias pero los servicios sociales colaboramos cuando ocurren circunstancias de que las personas no pueden acogerse a ningún otro plan de ayuda y en el año 2022 hemos derivado a Cruz Roja 32 personas 26 mujeres y 6 hombres hablo de titulares además se aprovecha para hacer alguna actividad complementaria pedagógica como por ejemplo los talleres de eficiencia energética y bueno la entrega de los kits energéticos que es edredones para bueno pues para facilitar que las familias acusen menos los rigores climatológicos como ya sabéis la exclusión social se mide hay una herramienta que lo hace es competencia de la diputación foral de Vizcaya y es prefectivo para que las familias que se encuentran en situación de alta exclusión tengan acceso a determinados recursos durante el año 2022 no hemos tenido ninguna situación que nos haya obligado a recurrir a la diputación foral para hacer estas valoraciones el servicio del que os hablaba al principio de atención a la exclusión residencial pues desafortunadamente es uno de los elementos con los que con mayor emergencia están apareciendo en los servicios sociales que es la falta de vivienda la falta de vivienda bien porque no se accede bien porque se pierde generalmente los servicios sociales atendemos esta segunda circunstancia porque se pierde el año 2022 ha sido bueno en este sentido porque ha habido solo una solicitud de de informe de vulnerabilidad social y no creo que no llegó a producirse el el desahucio colaboramos tanto con con el juzgado de Durango como con la policía municipal para que bueno pues para que las situaciones estas se atajen de la mejor forma posible un servicio que también llevamos llevamos algún varios años prestando ya sabéis que los servicios de atención a las personas excluidas se hace a través de es un servicio que el mapa de servicios sociales establece que debe ser comarcal se hace a través de un convenio con la mancomunidad bueno la mancomunidad de Durango y consiste en el desplazamiento hasta Durango para que allí se les presten los servicios de urgencia social de atención social sin embargo veníamos observando que las personas que residen en Hermoa los sin techo de Hermoa que no aceptan irse a a un servicio de albergue nocturno sobre todo el nocturno que aparte de albergarte pues te favorece o te te facilita el acceso a servicios de higiene personal bueno pues no aquellas personas que están de alguna manera instaladas en el municipio y no aceptan este servicio comarcal pues se les ofrecía la posibilidad y se les ofrece la posibilidad de hacer uso de la caseta esta que era lo que llamamos la caseta del jardinero que hemos habilitado con lavadora secadora y con duchas bueno tenemos cuatro hombres todos ellos usuarios habituales y durante estamos encantadas de este de poder prestar este servicio porque durante el año 22 se han habido 77 usos como veis también la 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 evolución es claramente al a incrementarse al a incrementarse el servicio a que las personas lo conozcan y lo 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 utilicen y es una buena forma de contribuir al bienestar de 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 esas personas aunque después no tengan vivienda por lo menos sabemos que están en unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en cuanto al albergue de Durango que es realmente el servicio que está establecido por cartera para las personas sin techo bueno durante el año 22 ha habido seis usos de una mujer y cinco hombres y bueno en este caso veis que en los hombres respecto al 21 permanece igual ha habido un repunte en el caso de las mujeres pero generalmente es un servicio que viene que viene a ser que viene a ser más prestado a los hombres y más prestado a los hombres en tránsito no tanto a los que están a los sin techo más a los que bueno están de paso de paso por por el otro servicio que también ocupa una gran parte de nuestra de nuestra cartera de servicios es de intervención socioeducativa y psicosocial como sabéis lo prestamos a través de un contrato con la empresa guinchari los objetivos que persigue pues bueno en este caso hay dos objetivos que las personas usuarias adquieran y desarrollen capacidades aptitudes, aptitudes, conocimientos, criterios, pautas, habilidades, habilidades personales, familiares o grupales que favorezcan su su desenvolvimiento autónomo, su inclusión social y la adecuada convivencia en el medio familiar y comunitario. Esto es lo que pone textualmente el decreto de cartera y el segundo objetivo es que las personas usuarias sustituyan hábitos, conductas, percepciones, sentimientos y actitudes que resulten inadecuadas por otros más adaptados. Tiene una parte muy pedagógica educativa. Los programas intervención socioeducativa familiar, intervención socioeducativa personalizada con personas adultas, la intervención socioeducativa grupal, intervención psicosocial personalizada, atención a unidades familiares y atenciones individuales a personas adultas y menores de edad e intervención comunitaria en centros escolares. Esto es un poco como se estructura el servicio. Los indicadores, los resultados por indicadores de aquellos de los que corresponden a la memoria de gestión, insisto siempre porque es diferente a la memoria de actividad, pues ha habido que durante la duración media, que es una de las cuestiones que estamos también haciendo reflexión en los servicios sociales, la duración media de las intervenciones personalizadas es de 20 meses, consideramos que es un poco larga, que debiéramos plantearnos en los últimos estadios de adquisición de objetivos. Y el origen de las demandas también es importante para saber la implantación que tienen los recursos en este servicio en la comunidad. Como veis, ha habido ocho derivaciones de los centros escolares, 37 personas han venido a solicitar el servicio, dos han llegado a través del sistema de salud, uno a través de la policía municipal, cinco personas han venido en intervención de las que ya estaban en otros servicios de intervención comunitaria, a través de otros medios, dos personas y los propios servicios sociales, como no podría ser de otra manera, somos emisores de demanda, somos emisores de demanda de 24 personas, derivadas de 24 personas. Bueno, ahí veis un poco los indicadores por las características de las 71, los resultados por indicadores, las características de las 71 personas atendidas por edad, pues bueno, mayoritariamente están en la franja a partir de los… De los… Espera, porque es que no veo nada. Este año me parece que he dejado muy pequeño esto. A partir de los 10 años hasta los 51, son donde, bueno, pues sobre todo, teniendo en cuenta que es un servicio que se dirige a familias, pues está muy centrado en la época de crianza, cuando hay menores y escolares. Bueno, como veis la distribución por procedencia, que a mí me parece que es un dato que no tiene mucha más importancia, mayoritariamente son personas que residen en… o sea, que son de origen autóctono, las españolas. El motivo del cierre de las intervenciones, cuando estas se producen, pues la mayoría de las ocasiones es porque hay una cobertura de objetivos. Hay un plan… cuando una persona cede o una familia cede al servicio, se hace un plan individual de atención y cuando se alcanzan los objetivos que se marcan en ese plan, pues las personas dejan, se da de baja el expediente. La valoración de las personas usuarias siempre ha sido… este servicio es muy valorado, porque no en vano hay muchas de ellas, 37 de las que se han atendido en el 22, que vienen de motu propio, bien por referencias de otros servicios, bien por… Entonces, lógicamente, la percepción es muy favorable, tanto por la intervención como por cómo han sido atendidas. En cuanto a la intervención personalizada, ha habido 79 personas individualmente atendidas y, como veis, se distribuyen por la tipología, en función de la tipología, veis que mayoritariamente es en intervención familiar. Como os decía, es coherente con el hecho de que los grupos de edad más asistidos son aquellos que están en crianza, que son familias. La intervención personalizada mayoritaria, queremos que sean de año, es decir, que sean 12 meses de intervención, si bien es cierto que, como os comentaba antes, tenemos todavía un gran peso de expedientes de personas que proceden de años anteriores. Esos 20 meses de duración media que queremos en algún momento minorar. A lo largo de la evolución humana, a lo largo de los años, ha ido a menos. Durante el año 2022, respecto al 2021, ha habido un descenso importante y no entendemos que producto de… También de que ha habido más bajas del servicio que en otros ejercicios, está en la evolución igual. O sea, más o menos viene… Yo creo que el cuadro es el mismo, es un error. En cuanto a nuestra intervención en los centros educativos, estamos haciendo un esfuerzo que empezó en el mes de septiembre de este año 2022 para volver a posicionar los servicios en los centros educativos. Porque, en gran parte, debido a la gran fluctuación de los clostros profesionales, pues, muchas veces hemos detectado que en muchas ocasiones se diluye mucho la información sobre el servicio. Entonces, estamos intentando reposicionar en los centros educativos estos servicios. Hemos hecho ya una visita a todos ellos y hemos reformulado la oferta del servicio. En cualquier caso, tenemos, como siempre, que tener una vista y hacer un análisis de cómo evolucionan los servicios para intentar, en la medida de lo posible, adaptarlos a las nuevas necesidades. En concreto, este es uno de los que nos estamos planteando su continuidad. Es de la Escuela de Padres y Madres, que tuvo un momento, pero que vemos que está en claro retroceso. Entonces, en gran parte creemos, pero, bueno, esto también es algo que tenemos que evaluar, creemos que es producto de que el sistema que ofrecemos está en claro retroceso. La presencialidad, la formación presencial, pues, sobre todo familias que tienen, aparte de menores a su cargo, pues, trabajos, no sé, empieza a tener, pues, bueno, muy poca respuesta por parte de las familias. ¿Eh? Eso es. Entonces, bueno, este es un servicio que probablemente no volvamos a… que estamos planteándolo o reformular o dejar de hacer, ofrecer otras cosas. Ya veis los datos, que la participación por etapas es muy pequeña, en algunos casos, incluso en actividades que hemos tenido que suspender porque no se ha inscrito nadie. Sí que tiene un atractivo muy estable y en algunos momentos incluso creciendo las actividades que ofrecemos a los colegios, pero ya son dentro del horario escolar, con la participación de los colegios, que voluntariamente deciden en qué actividades van a participar o qué actividades quieren que implementemos en cada centro. Ya veis en primaria, por centros escolares, y bueno, ya veis que en el año 2022, pues, el total de menores participantes de primaria han sido de 1.103 en las distintas actividades que se les ha ofrecido en los distintos centros. En secundaria han sido 691 alumnos y alumnas que, como veis ahí, se distribuyen en, bueno, pues, en 338 mujeres y 353 hombres, no es un dato, pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad que se les ofrece, pues, es adaptada a su edad y que los centros educativos, en este caso, que se han inscrito, bueno, los que han podido inscribirse, que son el IES Ongaray, el PCPI de Hermo, que ya no se llama PCPI, pero yo sigo llamándole PCPI. Y, bueno, pasamos ya a la parte de salud, que es el servicio de prevención de adicciones. Bueno, en este caso tenemos dos, el programa es, ofrecemos un servicio de apoyo a las asociaciones y entidades que participan en actividades de salud, que simplemente consiste en gestionar las subvenciones, no tenemos otra función, pero sí que tenemos funciones atribuidas y competencias atribuidas en materia de prevención de adicciones. Y es en la que me voy a detener un poco, porque luego veis los datos económicos y ya está. Vale, en el servicio de prevención de adicciones tenemos un doble objetivo. Por un lado, atención individual a personas que se encuentran en situación de riesgo o directamente en adicciones. Y, en segundo lugar, promover la prevención de adicciones en la comunidad, con especial incidencia en edades tempranas, en el medio escolar. Y los programas son dos para el primer objetivo, el programa de información, valoración y asesoramiento por solicitud individual directa y el programa de información, valoración y asesoramiento por derivación de otros servicios. Y, en cuanto a la parte comunitaria, tenemos las actividades grupales en el medio escolar y las actividades grupales comunitarias. Los resultados del año 2022, en cuanto a los indicadores que hemos propuesto en el plan de gestión, son los que veis en este cuadro. Se distingue la intervención en tres fases. La intervención selectiva, que va dirigida a la totalidad de la población. Perdón, la intervención universal, dirigida a toda la población. La intervención selectiva, que va dirigida a aquellos colectivos en los que pueden identificarse factores de riesgo. Y la indicada, que va dirigida a las personas entre las que se identifican algunas necesidades o dificultades. El total de participantes en la intervención selectiva, como son cursos escolares, en el año 21 del curso 21-22 es de 498 y en el año 22, que es del curso 22-23, de 679. En la universal, que es dirigida a toda la población. En el año 21 no hubo, porque es una actividad que asociamos mucho a las fiestas patronales y en el año 21 no se produjeron. En el año 22 participaron 208 personas y en la indicada, que es en la población en la que se ve que hay alguna dificultad, pues en el año 21 cuatro personas y en el año 22, tres. Por programas, ya veis ahí, pues desde Irudi, bueno, Irudivisia, que es un programa, lo conocéis porque es un clásico, a partir de parón 119 alumnos y alumnas, en el riesgo de alcohol 113, en cannabis 140, en juego patológico. Que es algo que es algo que en varias ocasiones me habéis hecho referencia en esta comisión y que está recientemente incorporado a la lista de actividades 168 alumnos. Ya veis que hay alumnas, es el más en el que más han participado y en el teatro mismo, que es una actividad de teatro con fines pedagógicos, sobre todo en temas de valores preventivos, de 139. Se colocó el stand informativo en la feria de San Martín, con 208 personas participantes y las atenciones en despacho han sido, en este año, tres. Y bueno, y aquí ya veis, pues un poco las fichas por cada una de las actividades que os he ido comentando, como cuántas personas han participado, con qué, el dato segregado por sexo, de todas ellas. Como están en la memoria, pues tampoco me voy a poner a hablar una por una. Pero sí deciros que esto es un programa que, bueno, obtenemos respaldo del Gobierno vasco, pero es porcentualmente la mayor aportación es municipal. Y que nuestra intención es mantener, porque, sobre todo en los centros educativos, consideramos que ejerce una verdadera actividad preventiva y que se valora como tal. Y, por último, os voy a facilitar los datos de la información presupuestaria, que son todavía datos provisionales. Pues no está al cierre, porque faltaría la incorporación de la última facturación de diciembre, que haya podido entrar en enero. Pero, bueno, principalmente esto, por muchas diferencias, que no van a ser muchas ya las que va a haber, deciros que el total de gastos en servicios sociales durante el ejercicio 2022 ha sido de 1.692.000 y algún euros. Y el gasto de salud de 60.972.000 euros. Y que los ingresos han sido en total de 1.063.522.000. Se distribuye, como veis, en tres conceptos, las aportaciones de Gobierno vasco, las de Diputación Foral de Vizcaya y los copagos. Los copagos son el precio que aportan las personas usuarias por la percepción de los servicios. Y, básicamente, y a menos que tengáis alguna pregunta, esto es lo que sí quería decir una cosa, como había anticipado Hall. Bueno, sobre todo, recordar, porque yo creo que tenemos, todas las personas que estamos en la organización, de una u otra manera, tenemos una cierta responsabilidad también pedagógica. Y de informar a la población, no solo las personas que estamos desde la parte técnica, aunque yo hablo en este momento desde la parte técnica. En las últimas semanas hemos asistido a algunas situaciones que, sobre todo a las trabajadoras sociales, que es por quien hablo, les han preocupado seriamente. Porque parecía desprenderse de algunas actuaciones del ámbito social, de la iniciativa social, una cierta desconfianza de cuál es nuestro papel y cómo lo ejercemos. Bueno, yo creo que tenemos primero que reconocer que el sistema vasco de servicios sociales es el sistema más avanzado de todo el Estado. Y los servicios sociales de ERMOA somos parte del sistema vasco de servicios sociales. Somos servicios profesionales que trabajamos con discreción y con eficacia. Tenemos un hándicap y es que no podemos… estamos abocados a una cierta indefensión porque no podemos decir todo lo que sabemos ni informar de todo lo que trabajamos. Y en algunas ocasiones esto parece que produce una situación como de que no estamos haciendo nada por las personas o por los colectivos. Y esto desde el equipo se vive muy mal y quiero trasladároslo. Comentaros que la garantía que tiene la población de recibir una buena atención social la damos los servicios sociales municipales. Las ONGs, las asociaciones, el voluntariado del pueblo es complementario y se agradece. Pero por poco que me quede de ser directora y a menos que me destituyas en breve, a mí, en la medida en que pueda, evitaré por todos los medios que haya un intrusismo profesional en la materia que yo dirijo. Aunque sea malentendida por parte de la población y a veces se hagan acusaciones hacia mi persona que no sean las más favorables. Y si no lo digo, reviento. Es que recasco. Pues muchísimas gracias, Merche. Estás en tu perfectísimo derecho como profesional que llevas, los años que llevas ya en este ayuntamiento. Yo, desde luego, además te conocí. Creo recordar que con 14 años... Sí, 13. O 13, o así tendría yo. Como monitor de acción por libre, desde luego no puedo decir otra cosa. Solía decir, alguien al que admiro mucho, solía decir muchas veces que solemos decir mucho esas palabras de cómo no puede ser de otra manera. Sí, sí, puede ser de otra manera. Es decir, se pueden hacer las cosas mejor o peor. Yo creo que se han hecho con muchísima profesionalidad por parte de los servicios sociales. Yo, desde luego, os he puesto siempre mucho en valor y os lo sigo haciendo. Y, desde luego, además, no solamente os pongo en valor a los servicios sociales, sino que hoy ha habido una muestra muy clara de algo que durante muchísimo tiempo apostamos en este ayuntamiento, ya desde hace muchos años. Y era la necesidad de esa transversalidad manejada en cuanto a servicios sociales con empleo, servicios sociales con educación, servicios sociales que al final lo que permiten es ver las diferentes sinergias que posibilitan y que llevan a poderlo trabajar. ¿En qué se traduce todo esto? En que en otros ayuntamientos, perfectamente, de una manera muy lícita, cuando llega el momento de dar ayudas, se dan ayudas como las podamos hacer nosotros. Pero nosotros sí que le damos un punto distinto y diferente cuando hacemos planes de empleo y otro tipo de programas, precisamente para ver cómo podemos mejorar esa inserción laboral de aquellos colectivos con mayores dificultades. Y, de hecho, habitualmente, cuando se dan estos rankings de cuánto apuesta cada uno por servicios sociales, nosotros solemos poner no solo las cantidades de servicios sociales, sino también la de las cantidades de aquellos planes de empleo y programas que establecemos para mejorar la inserción laboral de aquellas personas desempleadas, exactamente igual que el programa PCP va también encaminado, entre otras cosas, a ese tipo de situaciones. Y, por tanto, nosotros poned muy en valor a los servicios sociales, a los profesionales que estáis trabajando en ello, y, como todo, podemos acercar, podemos también confundirnos, como no. Pero ya vengo advirtiendo desde hace algún tiempo, no solamente en el caso de servicios sociales, que muchas críticas que, desgraciadamente, tenemos que oír no van dirigidas solo a este equipo de Gobierno, sino que van también dirigidas a los profesionales de este ayuntamiento, que, como bien dice Merche, luego, además, no tenemos exactamente la igualdad de oportunidades para podernos defender y que, desgraciadamente, yo creo que ponen a veces en cuestión cosas que pueden ser relevantes. Nosotros estamos muy abiertos a que haya un debate, abierto, a que haya un debate sobre datos, a que haya un debate sobre cosas que se pueden mejor o empeorar, pero no, desde luego, sobre cuestionar la profesionalidad en muchas ocasiones, basado en opiniones a veces muy subjetivas y que, desde luego, sin aportar datos y de otro tipo de índole. Por tanto, por mi parte, contáis con todo mi apoyo. Javier, ¿hay alguna cuestión al respecto? Julen, Paul, sí. Yo, en principio, por supuesto que agradecer la labor que realizan los servicios sociales, creo que es una labor que es impresionante en este pueblo y, además, el hecho de que traigues la memoria con datos y con una rendición de cuentas, que entiendo que es necesario a la hora de elaborar nuevas políticas y, bueno, y de aportar datos para que otros también podamos hacer una reflexión y profundizar igualmente en las labores de servicios sociales. Tenía aquí algunas preguntas. Una es acerca del ascentismo de los trabajadores de servicios sociales. No sé por qué, pero sí hay una percepción de que hay un absentismo bastante elevado en servicios sociales. No sé si es cierto o no es cierto. En caso de que fuera cierto, pues a ver de qué manera habéis podido solventar los servicios sociales por el trabajo, claro. Luego, indagando un poco en lo que es la pobreza y la pobreza extrema dentro del municipio, si tenéis alguna especie de, bueno, no iba a decir de inteligencia competitiva, pero igual hablar mucho de inteligencia competitiva, pero bueno, algún, no sé, datos, datos que nos puedan decir, por ejemplo, cuánta gente está compartiendo vivienda o cuánta gente vive únicamente con recursos AMIS y AES o, por ejemplo, cuánto tiempo tarda una familia en la que intervenís alcanzar, bueno, llegar a salir de la pobreza o cuántas no alcanzan nunca salir de la pobreza, se quedan cronificadas. Si tenemos esa información de manera que de alguna forma pudiéramos establecer nuevos objetivos y poder alcanzar, no en sí la pobreza cero o la pobreza extrema cero, pero sí igual marcarnos como un objetivo a la hora de hacer cosas alcanzables en ese extremo, o quizás la función de servicios sociales no sea resolver la pobreza cero, pero bueno, a nivel municipal, pues yo creo que se pueden dar pasos muy importantes en esa circunstancia. Luego sí tenía algunas otras preguntas ya más particulares, porque, por ejemplo, es posible que a una persona… tú has dicho, por ejemplo, que la gente que va al Banco de Alimentos la deriváis vosotros, ¿no? Creo que has dicho… Sí, 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 personas beneficias distribuidas por servicios sociales. ¿Es posible que haya gente que tenga RGI y no tenga acceso al Banco de Alimentos? ¿Puede ser eso posible? Y luego, otra pregunta que tenía también, si es posible acceder a una ayuda complementaria, por ejemplo, unas gafas o acudir al dentista o lo que sea, incluso siendo titular de RGI y estar recogiendo IAS y AMES. En cuanto al final, lo de los programas de prevención, has dicho que me ha parecido entender que a ti parecía bien mantenerlos. ¿Tú no crees que sería mejor reforzarlos? Por ejemplo, en cuanto a las tics, ahora que todo el mundo está colgado de un teléfono móvil y de una pantalla y eso, ¿no creéis vosotras que sería posible reforzarlos en lugar de quedarnos en una… bueno, en contentarnos o en mantenernos, como has dicho? Y luego, una última pregunta que es la que me ha llamado la atención esta mañana cuando han dicho el Teleberry, el nivel de suicidios en Euskadi. Se ha incrementado en un 20% desde el año pasado y creo que ha dicho 153 suicidios y 2.600 intentos de suicidio. Pero lo que más me ha llamado la atención es que el rango de edad entre los 16 y los 29 años es 50 veces superior al resto de edad. Entonces, no, si vosotros en ese aspecto tenéis alguna… no sé si sois capaces de detectar el tema del suicidio en edades escolares o en edades, ahora que cuando se está hablando del trabajo psicosocial que se estáis realizando en las escuelas, sois capaces de detectar esos intentos de suicidio o igual quizás no es vuestra labor, ¿eh? No sé si… no pues esas eran las preguntas que tenías. Sí, claro. Voy a dejarle a Perche la respuesta a las preguntas técnicas. No sin antes decir que la forma de distribución de las ayudas de emergencia social es un documento no solamente accesible a todos los partidos políticos y concejales, sino que está visible en la página web, que yo sepa, desde hace 10, 15 años, donde los servicios sociales de Ermoa, bastante antes de llegar yo a esta concejalía, ya han hecho una labor adicional de subdividir los apartados de la normativa, de la normativa de ayudas de emergencia social, subdividiendo esos apartados para que más gente de este ayuntamiento, de este pueblo, pueda acceder a partidas económicas. Y ese documento termina aclarando a todas aquellas personas que lo lean, que ya veo que los representantes de Bildu no están entre ellas, cuáles son las incompatibilidades entre las distintas ayudas de emergencia social, la percepción de renta de garantía de ingreso y ingreso mínimo vital y la pensión complementaria de vivienda. Ahí ya se dice en qué casos hay una incompatibilidad absoluta y en qué casos no existe esa incompatibilidad, y son las trabajadoras sociales quienes, en función de las circunstancias de la unidad convivencial, establecen si tienen derecho a ayuda o no y en qué cantidades. Lo que yo sí voy a responder, haciendo mención a una intervención que hizo recientemente el portavoz de Bildu, fue a que yo, como representante de AJP Nú en este ayuntamiento, había veces en las que para responder a Bildu hacía triple salto mortal con tirabuzón a la derecha. Yo dije que esto en el caso de Bildu era algo bastante habitual. Y ahora asistimos aquí a un triple salto mortal con pirueta a la derecha, a la izquierda y carpada. ¿Para qué? Para, hablando de la memoria de servicios sociales, hacer referencia a que es conocido el nivel de absentismo de las trabajadoras sociales, de los servicios sociales. ¿Por quién? Yo pregunto, ¿por quién es conocido el nivel de absentismo? Esas personas que, al parecer, comunican al representante de Bildu el nivel de absentismo de las trabajadoras sociales, están en las oficinas de los servicios sociales para saber quién viene, a qué hora viene, qué días no viene y a quién atiende. ¿O les ha comunicado alguna persona en algún momento que ha solicitado una cita con alguna trabajadora social y no ha sido atendida en un plazo breve? Yo creo que hacer esa afirmación, primero, es absolutamente extemporánea, subjetiva y no tiene absolutamente ningún sentido porque no está basado en ningún dato real. El número de personas que trabajan, y voy a utilizar el femenino, como trabajadoras sociales, aunque no son todas mujeres, está establecido en la relación de puestos de trabajo. Creo que este año, en la presentación del presupuesto del 2023, se hizo una mención a que una persona que en otro año, en otro presupuesto, no estuvo incluida entre las trabajadoras, se incorporaba con el objetivo de no mermar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Y, además de eso, hay circunstancias absolutamente legales de personas que acceden a periodos de excedencia por circunstancias personales y absolutamente arregladas y que hacemos todo el esfuerzo entre esos esfuerzos. Uno, que creo que después Merche podrá concretar, selecciones de personas capacitadas para sustituir a personas que acceden a las cedencias por cuestiones legales. Entonces, yo no sé de qué manera se puede responder a algo que no es más que una aseveración absolutamente subjetiva. Lo que sí voy a decir es que si hay alguna persona en este pueblo que entiende que no se le ha atendido en un plazo razonable y si cree que eso es por el absentismo de las trabajadoras sociales, por favor, que acuda a esta concejalía, que acuda a esta dirección, que acuda a los servicios sociales y que concrete exactamente en qué cree que un absentismo le puede haber perjudicado en el nivel de atención que se le pueda proporcionar. Gracias y, independientemente de que ahora también le daré la palabra a Merche, yo también sí quería poner el acento en algo que me parece, cuanto menos, muy sorprendente. Estamos hablando de una memoria de servicios sociales y no solamente se pregunta sobre el nivel de absentismo, sino que incluso se califica como mucho. Es decir, se ha calificado como que el nivel de absentismo es mucho y además se pregunta cuáles son las razones. Se pregunta eso. ¿Que no has preguntado cuáles son las razones? Yo creo que sí lo has preguntado. Pero bueno, en fin, si no ha sido así, te pido disculpas, pero creo que sí lo has preguntado. ¿Cuáles pueden ser las razones que puede obedecer al existente de absentismo? Si quiero decir que nosotros estamos abiertos a hablarlo o no a hablarlo, yo podría llegar a entender que en una memoria quizás de personal, cuando se traigan los datos de personal, se pregunte cuál puede ser el porcentaje de absentismo en el ayuntamiento, pues puede tener toda la lógica. Es decir, yo honestamente creo que es además un dato que se evalúa en todas las organizaciones públicas y privadas. Y creo recordar que el absentismo que tenemos en el ayuntamiento no es muy distinto del que más o menos existe en otras administraciones públicas. Pero poner el foco en cuál es el absentismo que existe en servicios sociales me parece que es poner un foco equivocado. Cuanto menos, por lo menos, cuanto menos equivocado. Y sobre las razones, pues es como en toda la vida. Pues las diferentes circunstancias y casuísticas que pueda tener cada uno en su vida personal y que no creo que nos toca a nosotros aquí revelarlo, ni contarlo, ni decirlo. Lo que sí, desde luego, hacemos, como hemos hecho en cualquier otro servicio de este ayuntamiento, es cuando toca o hay una baja por cualquier circunstancia, se lleva a cabo el proceso selectivo que corresponde para poder sustituir a la persona que corresponda. Y creo que los servicios sociales no se han resentido. En cuanto a la prestación de los servicios, buena prueba de todo ello son las intervenciones que hoy acabamos de analizar, exactamente igual que se puso el otro día en cuestión también dentro de los servicios de igualdad, si habría o no había alguna dificultad. En fin, con todos los respetos, me parece muy poco oportuno. En cuanto a otra serie de cuestiones que pones en valor la memoria con los datos, pues te lo agradezco, pero tampoco es una cosa extraña, ni distinta, ni diferente de lo que venimos haciendo durante muchísimos años. De mejor o peor manera, con unos objetivos más o menos acertados, con una serie de datos más o menos acertados, que podrían ser otros, sin duda, o no. Pero desde luego traemos memoria de datos de servicios sociales, la semana que viene traeremos de empleos, solemos traer de deportes, solemos traer de los diferentes servicios de este ayuntamiento. Y está bien que los valores, pero luego cuando llega el momento de la liquidación del presupuesto, cuando se apura el presupuesto, habitualmente lo que se nos achaca y se nos dice, por cierto, todo esto que hacemos de memoria de datos no es lo habitual en todos los ayuntamientos, es para que lo sepamos también, pero luego los traemos, y luego, desgraciadamente, la crítica que sufrimos cuando se produce la liquidación del presupuesto o cuando se apura el presupuesto, por parte de Archibildo, es que, en fin, que no traemos datos, es que no traemos indicadores, es que no traemos objetivos, pues así se vino a manifestar el año pasado, y lo cual me parece cuanto menos incongruente. Sobre el tema de nivel de suicidios, pues es evidente que todos sabemos, en estos momentos es un debate a nivel nacional, sobre que hay un problema, evidentemente, y que es conveniente que se trabaje, que se articule, que tiene que ver con la salud mental, y todos sabemos que los elementos relacionados con la salud mental es una competencia de los departamentos de salud, en este caso de las comunidades autónomas de España, en el caso del País Vasco, pues de Osaquidecha, eso no quita que, por supuesto, todas las actuaciones que estamos aquí ahora mismo trabajando en materia de intervención socioeducativa, pues tienen que ver con ello, que al final, como todo, pues lo que permite en un momento determinado pudiera ocurrir que se detecen precisamente esas casuísticas y esas circunstancias. Otra cosa es, que ya lo dirá Merche ahora también, no sea nuestra competencia, pero eso no quiere decir que no se trabaje, y que, desde luego, por mucho, además, de todas formas, que se trabaje, la garantía total no existe, desgraciadamente, los que nos ha tocado vivir de cerca estas cosas, pues desgraciadamente a veces, pues por mucho que se intervenga, pero eso, los que, desde luego, algunos tenemos muy claro que, por supuesto, es algo que hay que reforzar dentro de lo que son los departamentos de salud de las diferentes comunidades autónomas, que son los competentes en trabajar aspectos relacionados con la salud mental, no solamente en cuanto a los referentes al tema del suicidio, sino también a otras casuísticas que también existen. Merche. Bueno, enlazando por lo que está comentando el alcalde, efectivamente, la competencia en materia de prevención del suicidio es de Osaquidecha. No es menos cierto que en ocasiones, porque no es la primera vez que hay alguna campaña de prevención, de información y prevención, os recuerdo que en el año 2013 y, además, fue muy pionera en todo el Estado, Osaquidecha hizo ya una campaña de prevención con toda aquella crisis económica tan profunda por la que tuvimos que atravesar. Lo que os decía es que, igual que con el cribado del cáncer, igual que con campañas específicas, piden la Osaquidecha, el centro de salud, pide colaboración y, por supuesto, sin ninguna duda. Aprovecho, además, para deciros que me notificaron el pasado, creo que fue el jueves, que se reactiva la mesa sociosanitaria comarcal, que es un buen... Se reactiva, digo, porque durante los años de pandemia se paralizó y ese sí que es un buen organismo para establecer todo este tipo de colaboraciones y de acceder a datos, etcétera, etcétera. Bueno, sí voy a hacer una mención desde lo técnico para el asunto de lo que comentas, de que ha habido asentismo o no ha habido asentismo. Asentismo hay en todos los departamentos. Yo no voy a decir que en servicios sociales no hay ni deja de haber. Yo sí creo que es un análisis, como dice Chicho, interesante, pero en el cómputo de la organización en general, porque influyen tantos factores. Por ejemplo, en este momento, en mi equipo, hay dos mujeres jóvenes embarazadas, a las que felicito desde aquí y ojalá, yo ya no estoy en esas condiciones, pero ojalá más mujeres decidieran ser madres. quiero decir que estas cosas sí que suceden y para qué vamos a... Lo que tiene que ser la organización y es lo que yo le pido a mi organización y por lo que estoy muy satisfecha es que se responda a esas necesidades. Entonces, yo aquí lo que, en el cuadro que os comenté la semana pasada, o hace dos, es que, si hay asentismo, lo que tengo que tener son recursos de personal. Si hay una persona que falta, que se me sustituya. Y ahí podéis ver que el equipo son cinco trabajadoras sociales que en el año 2022... ¿Y la voluntad política siempre ha sido? Y siempre ha sido. No, no, ahí sí que hay asentismo, hay asentismo, pero por qué no vamos a... Pero, ¿cómo repercute el asentismo? La atención a la población es lo que yo puedo decir que no he acusado, porque el equipo, como veis, es de cinco trabajadoras sociales, también utilizo el femenino, aunque hay una persona de género masculino o neutro, que hay una media de citas por semana las que veis y que hay una media de citas por trabajadora social la que veis. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en un momento ha habido algún problema, se ha resuelto. Y yo puedo decir que con celeridad. Y que si hay que reorganizar los servicios para que la población acuse lo menos posible, esto no implica que un día venga alguien y no pueda ser atendida porque la persona a la que está escrita está enferma. Pero yo esto no lo llamaría asentismo. ¿Qué sucede? Claro. Yo insistiría en eso. En la organización lo que hay que pedirle es la respuesta y yo la he obtenido, por lo tanto, no puedo decir otra cosa que esto. Del resto de datos que me solicitas, algunos sí que te voy a poder facilitar y otros no tanto, pero dejo abierta una posibilidad para el análisis porque hay cosas que me interesan de lo que planteas. ¿Cuántas personas en el municipio, cuántas unidades convivenciales comparten vivienda? Nosotros podemos saber aquellas unidades convivenciales que solicitan ayudas económicas y que comparten vivienda. Eso sí que os lo podemos facilitar, pero no es toda la situación. Habrá personas o unidades convivenciales que compartan vivienda que no estén registradas en los servicios sociales porque no tienen necesidad de los servicios sociales. Pero, en principio, ese dato es un dato que puedo extractar del registro de datos ordinario. No puede vivir ninguna persona en Erwa con las AES y las AMIS exclusivamente. Es imposible porque las AES y las AMIS no tienen la finalidad de hacer un sustento. Hay, como os dije al principio de mi intervención de hoy, personas que viven de la renta de garantía de ingresos, que eso sí, y que tienen una finalidad de facilitar la supervivencia de las personas que residen en Euskadi. Y son estas que veis ahí. O sea, ahí tenemos, hay 321 unidades convivenciales de las cuales algunas son familias que tienen ingresos, la renta de garantía de ingresos. Ni siquiera todas ellas tienen el 100% de la renta, que eso lo podríamos desagregar también, porque hay muchas familias que son complementos o bien de salarios o bien de pensiones. O sea, que vivan específicamente de la RGI, no son, yo creo que no llega ni al 50% de esas 321, pero en sí, esto es en que os puedo facilitar los datos. Además, reciben complemento, algún complemento para la, como os decía, para el alquiler de la vivienda, que es un elemento que enermo entre las ayudas de complemento de vivienda y las del Ayuntamiento, las ayudas de AES, pues son 228 titulares de ayudas que tienen ayuda para mantener sus viviendas, que esa es una de las necesidades más detectadas. Otro de los datos que me pides que no tengo en la memoria, pero que también es interesante y que se puede extractar de los registros municipales es el de cronificación. Yo no hablaría de pobreza extrema. Pobreza extrema existe exclusión o alta exclusión. Tú, cuando dices pobreza extrema, te refieres a alta exclusión. En el año 2022, ya os he comentado que no hemos tenido que pedir a la Diputación Foral que aplicará la herramienta de la exclusión. Hay familias en dificultades y hay familias que tienen incluso en situación de vulnerabilidad, pero no alta exclusión o pobreza extrema que vendría a ser el equivalente. Los índices de cronificación se pueden averiguar, sí. Se puede hacer un análisis y además me parece que es un dato interesante y que propondré para que lo... No te voy a dar fechas, pero lo voy a... lo voy a revisar. A ver, el Banco de Alimentos es un servicio netamente asistencial y yo soy de la opinión de que cuanto antes pudiéramos prescindir de él, mejor, porque los servicios sociales tienen que ser... Nos tenemos que mover en el ámbito de lo relacional, en intentar acompañar a las personas a salir de las situaciones de vulnerabilidad. Lo asistencial viene a ser muy estático. Tienes una necesidad... Te la resuelvo ahora. Es lo del famoso de dale, enséñale a pescar y no le des un pez. Entonces, el Banco de Alimentos a mí me... Incluso en su origen hay cosas que nos rechina. Yo tengo que reconocer que lo tuve que implementar por un poco demanda, no, demanda de ONGs, demanda incluso de iniciativa social, pero que yo si hubiera podido probablemente no lo hubiera implementado nunca. Pero ahí está. Y como os decía, cuando he intentado, cuando he dicho bueno, ahora parece que la situación mejora, vamos a ver, rebote de solicitudes. Bueno, pues ya está. Tenemos que atenderlo. Pero claro, a veces los programas pueden estar dirigidos a situaciones, a las mismas situaciones. La RGI es un servicio para mí, un programa mucho más normalizador que favorece la inclusión real de las personas porque permite un trabajo profesional tanto de la envidia como de los servicios sociales y que no pasa por la bolsita de alimentos. Ya tienes tu ayuda normalizada, entonces, obviamente, no vas a tener también la bolsita de alimentos. No sé si me entendéis. O sea, el Banco de Alimentos por eso va dirigido a aquellas personas que tienen dificultades, que están en vulnerabilidad, pero la RGI ya es un programa que ayuda a esas situaciones. Esto es otra cosa y para otros colectivos. Entonces, sí te vas a encontrar con que hay perceptoras, familias perceptoras de RGI que no tengan derecho a la prestación del Banco de Alimentos. Insisto, además, que es por prescripción técnica del Banco de Alimentos. Ayudas complementarias siendo titular de RGI pues sí, hay algunas ayudas que son posibles, que puedes ser perceptor o perceptora de RGI y tener acceso a otras ayudas, pero realmente, con el esfuerzo que hacemos colectivamente para mantener la RGI, quien recibe la RGI, pues lo mismo que con el caso del Banco de Alimentos, tiene ya unos ingresos mínimos para la supervivencia, que nos pueden parecer más o menos, pero, ay amigo, estamos en una situación de casi el doble, cuando no el triple, de lo que pasa en el resto de comunidades autónomas. Quiero decir, que en nuestra comunidad autónoma es muy digna, ojalá fuera más, yo, vamos, como la pensión mínima, como el salario mínimo, ojalá fuera más, pero lo cierto es que es un ingreso vital muy, bueno, imagínate la diferencia con el ingreso mínimo vital, que es que se puede decir que sí permite una vida digna, por lo tanto, y cuando no es suficiente, tenemos la prestación complementaria de vivienda, por lo tanto, las AES y las AMIS tienen que ir dirigidas a colectivos que no están en esa situación, porque de alguna manera ese colectivo ya lo tenemos atendido. Cuando yo digo mantener, no estoy diciendo que no tengamos que incrementar, mantener es, este servicio lo vamos a mantener porque sigue siendo, lo mismo que os digo con total honestidad, que las escuelas de padres y madres nos lo tenemos que plantear, hay otros servicios que tenemos que mantener, eso no significa que no incrementemos las dotaciones o que no modifiquemos y canalicemos los recursos hacia donde en cada momento son más necesarios, no siempre pasa todo por incrementar, por ejemplo, en el caso que os he comentado de la incorporación de la prevención en adiciones, ¿cómo lo llamaba?, de juego patológico, vale, o adiciones, o las TIS que tú mismo referenciabas, pues probablemente hay otras actividades que ofrecíamos a los centros educativos hace unos años que ya no tienen la misma, ni el mismo sentido, ni la misma utilidad, ni, bueno, ni el contexto es ahora el adecuado y sin embargo vamos incorporando ese otro tipo de ofertas de servicios, o sea, no es que no, cuando se tienen que incrementar se incrementan, pero también dentro de los propios programas pues vamos buscando la mejor utilización de los recursos y yo creo que es todo, Paulo, lo de los suicidios ya hemos hablado. No te preocupes que hay un segundo turno, o sea, que Javier, Julen, ¿Paul? ¿Paul? Estaba intentando buscar al margen de lo que de los datos que está diciendo Merche que que puede disponer los servicios sociales, estaba intentando descartarme el dato de febrero, en la página web de la Anvide hay un apartado de estadísticas donde ya están disponibles los datos de febrero de renta de garantía de ingresos por municipios. En el caso de Hermua se puede comprobar cuántas unidades convivenciales perciben la renta de garantía de ingresos. De esas unidades convivenciales, cuántas de ellas tienen un miembro, dos, tres, cinco o más. cuáles son las franjas de edad, cuántas de esas perceptores de unidades convivenciales, perceptoras de renta de garantía de ingresos son perceptores de renta o perceptores de la pensión complementaria de vivienda o cuántos son complementos a las pensiones. Hay todo tipo de datos pero en cualquier caso el trabajo de las trabajadoras sociales es atender a las familias y a sus necesidades no establecer fórmulas para que deje de haber personas o cuál es la fórmula más adecuada para que haya menos personas en situación de necesidad pero los datos desde luego tenemos una cantidad de datos enorme enorme a nuestra disposición absolutamente a disposición de cualquiera y es más es más hay un teléfono de consulta al que yo en una ocasión para hablar de datos relativos al presupuesto del 2023 en relación a los servicios sociales llamé a las personas que atienden en relación a la posibilidad de obtener más datos y todos aquellos datos que son legalmente accesibles la envidia y los proporciona sin ningún tipo de inconveniente no sólo eso sino que si no recuerdo mal que no lo recuerdo mal en el debate en el último debate presupuestario en el cual se manifestaba como una dificultad y un problema que en este municipio tuviéramos un menor porcentaje de instrucción o que tuviéramos pues una serie de elementos concretos y específicos o que tuviéramos una menor renta personal disponible pues hombre parece que chocaba con que el porcentaje del número de perceptores de regí que teníamos en este municipio era menor que en el entorno y ese dato ya en su día lo estuvimos explicando que sale precisamente de esos datos que yo creo que son relevantes exactamente igual que los datos que agradecemos además a Merche y a todo su equipo el que bueno no sé es que no es fácil además hacer una memoria yo sé que además le tenemos que dedicar le tenemos que dedicar un esfuerzo añadido a los servicios que ya solemos llevar efecto pero precisamente si los traemos es precisamente para hacer ese análisis que nos sirva para que cuando llegue el momento del debate presupuestario o cualquier otro pues realmente podamos tomar decisiones al respecto yo creo que es claro nos es útil a todos para realmente saber si el camino que estamos impulsando desarrollándose el correcto o por contra igual tenemos que introducir nuevas líneas pero yo desde luego creo que se da un nivel de datos muy relevantes muy importantes independientemente de que luego algunos que hemos tenido yo creo que diría la posibilidad también diría la oportunidad y también diría que el deseo de querer profundizar en datos que tienen que ver con la pobreza pues aquí hay muchas interpretaciones es decir el que entendemos cada cual como pobreza en función de que organismo analice en función de los diferentes parámetros que se consideran como pobreza podríamos encontrarnos en un debate ahora mismo aquí que algunos de general pues igual ese dato a mí no me parece que sea iniquiativo o no de pobreza pero esto es como todo es un elemento también donde hay múltiples datos algunos de ellos objetivos subjetivos cuando digo subjetivos no digo que el dato no sea que sea subjetivo el dato es objetivo y otra cosa es que lo pudiéramos aquí considerar es decir yo creo que eso es pobreza o no es pobreza el hecho de por ejemplo que exista sistema de calefacción central etcétera es decir es que hay múltiples factores o no factores pero yo creo honestamente que los datos que se dan son por lo menos los suficientes como para poder actuar repito con un área que trabaja de manera profesional durante muchísimos años que trabaja más en coordinación y con otras áreas del ayuntamiento que creemos que son relevantes que son el área de empleo que es el área también de promoción económica que es el área también de educación precisamente para tratar de ver cómo desde estas sinergias somos capaces de poder atender al final a la ciudadanía que es nuestro objetivo de algo además por cierto que repito muchísimos ayuntamientos últimamente vienen a visitarnos de diferentes colores políticos y vienen a visitarnos precisamente también ese sistema de integración que tenemos servicios sociales con el servicio a vía punto que nos permite también prestar los servicios de una manera más eficiente más eficaz y mucho más dirigida a la ciudadanía por tanto agradecer a los servicios sociales agradecer a todo su equipo y nada con esto si os parece damos por finalizada la comisión informativa de acuerdo gracias a ti pues no estamos en no a la 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 Gracias.